Buenas a todos, bienvenidos al programa de hoy, que es muy especial porque hoy tengo a un invitado, el que os he ido anunciando esta semana, que nos va a contar algo muy interesante, un punto de vista, una perspectiva completamente diferente a lo que nos están contando, ya saben ustedes, en el cártel desinformativo, que no pretende otra cosa que bombarderarnos y abusar psicológicamente de nuestras mentes, pero para salir de esta matrix y analizar todavía muchísimo mejor y protegernos de ese abuso psicológico al que nos están sometiendo con estas catástrofes que estamos viendo en Valencia, con esa dejación de funciones, señores, deliberada, ya saben ustedes que todo esto está siendo completamente deliberado, que aquí no hay inútiles, que aquí no hay competentes, porque la verdad que el mal lo saben hacer muy bien. Está con nosotros Héctor, eres mi invitado especial del programa de hoy, colaborador del canal de Elías Grimas, Solo Clima, tiene un programa que yo lo recomiendo muchísimo, que lo hacen en directo el domingo, que también nos sirve a todos para salir de la matrix esta en la que estamos metidos y nos meten, salimos, nos meten, salimos. Héctor, muchas gracias por estar aquí en el programa de hoy, muy interesante seguro todo lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias en primer lugar a ti, Elena, por la invitación, ya te lo he dicho fuera de aquí, de grabación y demás, y nada, el placer es mío absoluto y sobre todo de vernos a tus televidentes, ¿no? Traemos algo que puede marcar algo o hacer un clic en sus cabecitas para ver qué hay detrás de todo esto de la gota fría, qué hay detrás, por ejemplo, de lo que pasó en 2020, si hay una manipulación social detrás. Hoy vamos a intentar verlo y comentarlo tú y yo. Nada, un auténtico placer estar aquí. Pues muchas gracias, Héctor. Vamos a comenzar con esa presentación porque Héctor es una persona muy meticulosa y lo trae todo muy bien estudiado. Así que, Héctor, controlando el caos. Menuda portada para empezar este programa. Controlando el caos. Bueno, ya hemos hablado antes y te he dicho que a mí, cuando yo, a mí me invitan a una casa, pues suelo llevar el vino, suelo llevar un poquito de jamón del bueno, pues aquí he traído yo, te he traído una presentación para que todo vaya más fluido y que se entienda muchísimo mejor. Pues controlando el caos. Como bien dices, la portada es una portada potente, en la que vemos, pues, podría ser un dirigente subido en la mano de su amo, ¿no? Encima de la mano de la élite. Y, pues, tenemos el típico botoncito de lo que ya sabemos, que es el rosquito del trivial, ¿no? Ahí. Sí. Y nosotros debajo, intentando taparnos con el paraguas ante tanta opresión y ante tanta manipulación. Controlando el caos porque el otro día estuvimos hablando, tú y yo me dijiste, me ha gustado lo que has contestado a Bea Talegón y hablaba sobre el orden y el caos. Y es que el orden y el caos tiene muchísimo que ver. Las redes sociales, X, está en mi cuenta. Si quieren ustedes seguirme... Exacto, el hilo rojo, que se me ha olvidado decirlo. El hilo rojo en X, por si lo queréis seguir. Tienen ahí mi cuenta de X. Una breve introducción sobre lo que vamos a hablar. Ahí tenemos a Antonio Primero el Bello, con su florecita y su nariz típica de grandísimo mentiroso. A lo largo de la historia, distintas teorías han abordado cómo las élites manipulan y controlan a la sociedad para preservar su poder e influencia. Estos métodos van desde estrategias económicas y culturales hasta la creación de escenarios de caos, utilizados como herramienta para generar miedo e incertidumbre entre la población. Al inducir un estado de crisis o de desorden aparente, la élite consigue moldear la percepción social y dirigir el comportamiento colectivo hacia sus propios fines. Hemos visto todo el tema del caos ahora mismo en la gota fría, el tema del caos que se provocó en el año 2020 cuando llegó aquel suceso que todos recordamos y otro tipo de caos en determinados eventos como los que han sucedido en diferentes fechas que coinciden en un día 11. Entonces, ¿se crea un caos para qué se crea el caos? ¿Para dominar? ¿Para no dominar? ¿Se puede controlar el caos? ¿Qué piensas, Elena? Pues, a ver Héctor, yo primero quería decirte porque, claro, la gente en mi canal están analizando también si este desastre, todo este desastre de Valencia con tintes apocalípticos, pues, ha sido provocado o no. Y, claro, yo lo que intento decirle a todo el mundo es que esto no lo vamos a saber. Los desastres naturales existen, pero es verdad que también existe la geoingeniería. Pero, independientemente de eso, nos vamos a los hechos, que es lo que tú nos vas a mostrar. Y es que, claro, ahora mismo hay que entender que todo esto, que es lo que tú nos estás contando, Héctor, que es verdad que esto está siendo lo que está siendo provocado y de esto es ineludible, no es ninguna teoría de la conspiración, esto es una realidad, es la dejación de funciones. Porque el pinocho este, Pedro Sánchez, el enterrador, que tiene cada vez más cara de enterrador, este hombre no apareció hasta el tercer día. La gente muriéndose. Y no apareció hasta el tercer día. Ahora mismo, ahora mismo hemos visto como Bukele, que iba a enviar una ayuda en 48 horas a España, esa ayuda ha llegado en seis horas a Costa Rica desde el momento en el que el presidente le dijo que sí. O sea, que todo es cuestión de voluntad. Y entonces, si no se hace, es que yo lo que quiero es que aquí arrojemos esa luz también, porque tú lo estás explicando ahora mismo bien, claro, lo estamos viendo ahí con las manos. Está viendo que se está aprovechando, se está utilizando y se está haciendo todo esto de forma deliberada. Y yo una cosa que te quería preguntar, Héctor, porque me has pintado ahí, ¿no? O sea, bueno, pintado. Lo ha representado como un pinocho, parece como una marioneta, ¿no? Un actor a la enterradora, Pedro Sánchez. Yo digo mucho que es un psicópata, pero tú no estás tan de acuerdo, ¿no? Con que sea un psicópata. Porque yo eso lo digo mucho en mi canal, que pertenece a la élite de psicópatas. Pero yo quiero saber por qué no lo veo ahí tan psicópata. Yo creo que los psicópatas tienen otra pinta. Yo no lo veo psicópata. Lo veo un actor que se ha metido lo suficientemente en el papel como para creérselo, como para creer que tiene poder. Los psicópatas son los que tienen detrás, los que le escriben lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, las directrices que tiene que seguir. Yo le veo como un simple actor. Un psicópata es una persona muy inteligente. Esta persona no, vamos, si le quitan un papel no sabría emitir un discurso. Sería imposible escucharle dirigirse a la nación durante al menos, aunque fuera un minuto, no sabría. Entonces, para mí, no es un psicópata. Un psicópata es una persona que está categorizada como una persona bastante inteligente, que es muy calculador, es frío. En este sentido, Pedro Sánchez de Frío, sí. Es calculador, podría ser calculador. Pero yo no lo considero un psicópata de manual, porque lo que sí que tiene es que todo, prácticamente todo, se lo hacen. O sea, desde un discurso hasta la cama, hasta cambiar las sábanas, o sea, absolutamente todo. Recogerle en la puerta de su palacio y llevarle a un punto B, para mí no lo es. O sea, sigue una directrice, sigue un guión y para mí es un actor de película española, pero incluso de las malas. Pero fíjate que es un poco Zelensky, un poco mazón, mazón. ¿Sabes qué es el...? Bueno, nos ve mucho público internacional. Hablamos del presidente de la Comunidad de Valencia, que era cantante... ¿Se presentó a Eurovisión? ¿Otro actor? Es increíble. Es increíble porque... Tienen todo como este perfil, ¿no? Sí, sí, como muy de la farándula, totalmente. Sí, son de la farándula. No es un teatro, ¿no? Son actores. Totalmente, totalmente. Por lo menos los que vemos, ¿no? Las caras visibles, porque los que no vemos, que yo creo que son los psicópatas de verdad los que están detrás, ¿no? Ahí esos son los que se basen todos. Son más inteligentes. Al psicópata no le vas a ver. El psicópata dirige una empresa como BlackRock, el psicópata dirige una empresa como Vanguard, el psicópata dirige una empresa como Palantir Technologies, como X. Esos son los auténticos psicópatas y luego tendrán otros psicópatas más poderosos detrás que sean los que manejen a ellos. O sea, y esos ya son los que no vemos, absolutamente. Ajá. Vale. Aclarado. Para mí, la gota fría ha podido ser natural. No sé si desconozco, o sea, si ha sido creado, si se puede crear. Desconozco si la tecnología puede llegar a dar ese tipo de fenómeno. Pero lo que hay detrás y lo que se ha aprovechado para dar a entender que hay un control detrás de todo esto, me parece más que evidente. Y lo vamos a ver. Hablaba de la verdad. Pues traigo la verdad como pilar fundamental de este vídeo. Siempre me gusta empezar con una frase. Sí, en todos los hilos rojos, en todos los vídeos a los que voy, siempre me gusta empezar con una frase. Y George Orwell, en 1984, nos habla de la verdad. Cuanto más se desvía una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. Cierto, ¿eh? ¿Verdad? A ti te ha pasado, seguramente, por ser una persona influyente, periodista, hablar de determinadas cosas y determinadas verdades en las que al final te han silenciado. ¿Verdad? Así es, completamente. Sí, sí. Y además es verdad que se crean un ejército de odiadores porque no les gusta que los saques de su esquema, del esquema que le han creado. Sí, sí. Te lo pregunto porque el otro día, cuando salió la noticia del tema de El Salvador que enviaba ayuda, fuiste la primera que dio esa noticia, se hizo viral y ya empezaron toda la legión de haters, de troll a decir, eso es mentira, tal, eso... Y al final salió a desmentir. Y ha salido a desmentir. Sí, exacto. Ha salido la verdad de que Bukele, vamos, yo tengo fuentes directas, pero claro, la gente no quiere ver esa realidad porque también la realidad que nos estamos enfrentando es que es dura también. Yo por ser un poco compasiva con estos odiadores es porque es cruda y no les gusta, ¿no? Quieren vivir ahí todavía en esa especie de fantasía. Ese es el gran problema del humano. Enfrentarse a la verdad, la verdad duele y cuando ya han dicho que eso era mentira y les muestran la verdad, esas personas que han dicho que era mentira no van a aceptar esa verdad. O sea, la van a seguir tomando como un bulo, como siempre ponen en rojo, en gigante, bulo. O sea, y al final pues se van a abrazar a ese bulo, a esa información que ha sido maldada por los medios de comunicación y en tu caso pues lo que terminan es por desacreditarte. Y eso lo hemos visto millones y millones de veces. Sí, sí, a mí me llevan desacreditando yo no sé cuántos años ya, ¿eh? Pero bueno, siempre hay gente que, y por eso está aquí, estamos en estos canales, porque al final hay gente que no se cree, ¿no? De esas verdades que les cuentan, falsas verdades. Totalmente, totalmente, pues seguimos. Siempre me gusta meter un cuadro para escenificar lo que es del tema que estamos tratando y en este caso es la burla de Sansón. Es el autor Jan Stein, es un autor flamenco y este cuadro se realizó en el 1675. Os dejo el QR ahí para que podáis mirar la historia y demás. En el cuadro se escenifica absolutamente y veraz, o sea, imagen por imagen en el cuadro, lo que viene a ser el caos. El caos es un caos controlado por una élite que tenemos a la izquierda y aprovechando este caos, cuando le están cortando y le tienen maniatado a Sansón, cuando le han cortado ya la melena a Sansón, podemos ver que gracias al caos están aprovechando a la izquierda una élite a repartirse todas las monedas y contar todas las monedas entre ellos. O sea, vemos cómo la élite aprovecha ese momento de caos, de absoluto caos, para hacer sus triquiñuelas y quedarse el dinerito, metérselo al bolsillo, esto es para ti, esto es para mí y al final es algo que está muy bien escenificado en el tema que vamos a tratar hoy. Guau, bueno, increíble. La burla de Sansón, ya me lo tengo apuntado. Siempre meto a Encarna, que ella es un símbolo del hilo rojo, Encarna es nuestra disidente particular, siempre decimos que es la Sarah Connor murciana, no sé si han visto Terminator. Sí, claro, la Sarah Connor, pero no conocía yo a esta mujer. Hombre, es Encarna de Murcia, o sea, nos trae siempre todas las teorías de conspiración, las trae ella. Pero en este caso lo que vamos a tratar no son teorías de la conspiración, sino estudios realizados desde cero y lo vamos a ver, controlando el caos. El capítulo 1, he repartido este vídeo en 7 capítulos, son capítulos más o menos cortos que vamos a poder, si quieres, ir analizando, debatiendo y demás. Y el primer capítulo es La verdad como base fundamental. En nuestro caso, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Es algo que un político nunca te va a contar, sea del partido que sea. Nunca te lo va a contar. La realidad a la que la afirmación se refiere, o la fidelidad a la idea. ¿Cuándo has visto tú a un político decir la verdad? Solamente en casos excepcionales. Siempre han sido casos que han sido políticos libertarios. Suelen decir la verdad. Los políticos libertarios suelen decir la verdad. Esto pasa así, esto pasa asá, esto viene precedido por el tema de la inmigración. Esto viene precedido por el tema de que aquí se han robado X millones. Esto viene precedido porque se ha abusado del poder público. Suelen ser políticas liberales. Eso es. Políticas que miran supuestamente para el pueblo, pero que en el caso de los liberales pues siempre miran para, suelen mirar para el pueblo y también sobre el beneficio de la nación. Que nosotros en España decimos liberales a libertarios. Porque esto hay que aclararlo también, que nos ve mucho público de Hispanoamérica que ellos le llaman libertarismo, pero liberales, claro, es de izquierdas allí. Son políticas de Biden, de Bidenitas, de Kamala y de todos estos. En nuestro caso sería pues un Donald Trump, un Bukele, un Milley. Esas son las políticas supuestamente que su abanderado es la verdad. La honestidad, la buena fe, la sinceridad humana. Aquí a la derecha tenemos el cuadro de Rafael de 1509 en el que refleja muy bien la verdad porque Platón y Aristóteles fueron probablemente los primeros filósofos que hablaron sobre la verdad. Y sobre que una nación, un imperio, debería de estar construido en su base por la verdad. Claro, la verdad te lleva a la educación, la educación te lleva a la justicia y la justicia te lleva a la salud. Estos deberían de ser los cuatro pilares fundamentales de una nación. ¿Qué pasa? Que claro, que si tú te paras a pensar y piensas en España como ejemplo, si el primer escalón, que es la verdad, no se cumple, si el segundo, que es la educación, que te están, como hemos hablado antes, que es fuera de este directo, te están metiendo todo tipo de agendas, todo tipo de comer en la cabeza a los niños, no hay justicia porque la justicia prácticamente no existe. O sea, sientan en el banquillo un presidente, sientan en un banquillo a la mujer del presidente, sientan en un banquillo a un político de turno y no se les juzga por eso. Y luego la salud, o sea, estamos viendo cómo está la salud pública, está horrorosamente mal. ¿Debería de ir todos nuestros impuestos a todo esto? Sí, evidentemente debería de ir aquí. Pero claro, si una nación se desvía de la verdad, todo lo demás no tiene consistencia. Entonces, claro, lo que nos dicen Platón y Aristóteles es que toda nación, todo imperio, debería de estar construido sobre la verdad. Y evidentemente, pues, estamos en ello. No sé qué piensas, Elena. Pues que vivimos en una montaña de mentiras. Es que es verdad. Y de hecho es una de las frases que yo siempre digo, que es una... Vimos en la era de la mentira, que nos han llevado a un punto que cada vez nos cuesta discernir más quién nos está contando la verdad. Y yo creo que esto forma parte también del juego. Porque a mí ahora me cuesta mucho más y cada vez más. Es increíble que en una era en la que estamos completamente, supuestamente informados, ¿no? O sea, en la era de la información, cada vez hay que escarbar más para encontrar algún hecho que sea cierto y cuando parece que es cierto, tampoco lo es. Y si lo cuentas, de repente te desactivan y te dicen que eso es mentira y ya se han inventado esta palabra bulo que yo no había escuchado en mi vida en el periodismo, que yo llevo desde el 2005. Esto de bulo es de guerra de propaganda de primeros del 20, ¿no? Pero en un término postmoderno, diría. Porque no se diría bulo en su día. Pero esto de bulo lo han sacado. Esto es una estrategia. Yo nunca he escuchado periodistas diciéndole a otros periodistas que están difundiendo un bulo. En todo caso, en su periódico, lo que hacían era sacar otro artículo con otros hechos. Pero jamás unos periodistas han desacreditado a otros periodistas diciendo que lo que está contando el otro son bulos. Eso no lo he visto en mi vida. Y esa transformación ha venido de los últimos, diría, 6, 7 años acá. Que ha cambiado todo de forma radical, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues claro, si no estamos en la verdad, estoy completamente de acuerdo. Esa pirámide que ha puesto se cae, se desmorona. Y es terrible porque yo creo que esto nos afecta como sociedad. Nos deja fuera de... Nos deja cao, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Por eso se crean, como bien dices, las agencias de verificación. Que al final las agencias de verificación son las que controlan, ¿no? Toda esa información, toda esa masa de información y te dicen lo que es verdad y lo que es mentira. Pero claro, habría que irse a la raíz de quién crea esas agencias de verificación, quién las controla y hacia dónde se dirigen. Porque al final, tú le vas a dar el visto bueno a una noticia. Tú no le puedes dar el visto bueno a una noticia. Una persona que no sea de tu cuerda, que sea una persona despierta, se va a creer lo que le están diciendo en todo momento. Porque ha habido una agencia de verificación que hay detrás que lo ha dado como si no fuera un bulo, como si eso fuera un bulo. Y al final, lo que hace es desviar la atención y crear una sensación de falsedad o de verdad absoluta sobre los medios de comunicación. Para mí, si se desvía la verdad, como aquí bien vemos, o sea, es el humano de por sí. Si todo lo que le cuentan es mentira, o sea, y sabe que todo lo que le cuentan es mentira, pierde la capacidad de asombro. Una persona que vea... Es la pérdida de capacidad de asombro total. O sea, ante un hecho fraglante que vea que se está cometiendo una injusticia, esa persona va a dejar de esa capacidad de asombro de verlo. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo. Hay una pelea en la calle, están pegando a un hombre, entre tres personas y la gente, lo primero que va a hacer, en lugar de pararse a defender a esa persona, lo primero que va a hacer va a ser grabar con el móvil. Sí. Y lo va a usar como un escudo porque lo que no quieres entrar en un conflicto, lo que no quieres entrar en una disputa y al final, todo esto lo crea todo el tema de la falsedad y demás. O sea, te hace una capacidad, perder toda la capacidad de asombro sobre todo, sobre absolutamente todo. ¡Qué horror! ¡Es terrorífico eso! No, no, pero es que está hecho a posta. Está hecho a posta y lo vamos a ver durante todo el vídeo. Está hecho a posta para que tú seas un ser débil, un individuo que no siente ni padece, un individuo que sea manejable y claro, tú a una persona que tengas enfrente, tú llegas a una comida familiar y les empiezas a contar cosas como que son verdad, en este caso, ¿se lo cuentas? La persona que tengas enfrente, si tiene unos ideales, si sigue a determinadas personas, si en el caso de esa persona está viendo los medios de comunicación que no son los adecuados y que dicen no, es que eso es un bulo, es que a mí me ha pasado en la familia, de hablar con tíos, con familiares y contarles las cosas y claro, al final, ¿qué te dicen? Elena, todo esto, negacionista, inculto, fascista, conspiranoico, cuñado, loco, yo me acuerdo en el 2020 que me llamaban negacionista. Sí, 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 pero claro, yo lo que hago es que yo tengo un truco, yo empiezo a emplear sus términos, es decir, yo les llamo a ellos negacionistas de la realidad, que son negacionistas de la realidad, entonces, todo se lo devuelvo con la misma, pero sí, pero no tiene efecto porque ellos, como tienen tantísimos cañones, como yo digo, en esta guerra, tienen muchos cañones. Somos muy pocos. Nosotros tenemos muy pocos cañones, entonces, claro, ellos están bombardeados continuamente, claro, eso es eso, y también, como la verdad, requiere de más tiempo, pues claro, no tiene tanto tiempo la gente para escucharte, se lo tienes que resumir mucho y aparte no escuchan, porque yo, una cosa que me he dado cuenta, Héctor, y yo creo que, bueno, y en mi canal, muchas veces he consultado y la gente me hizo lo mismo, es que la gente anda zombificada, esto que estás diciendo de que pierden la capacidad de asombro, pues yo lo veo, veo gente cada vez por la calle desde el 2020, desde el que nos desconfinaron, más apática, la veo que se arregla menos, más dejada, un ambiente más depresivo, los españoles, yo los veía que antes se vestían mejor, o sea, están, digo, es que parece que son, y yo lo quiero agregar aquí, ya que me estás sacando este tema, como maltratados, yo he cubierto noticias como periodista, a principio, antes del año 2010, que iba a las asociaciones de mujeres maltratadas, pero mujeres maltratadas de verdad, las de verdad, no las que después han venido, con denuncias falsas y todo esto de la violencia de género, y esas mujeres no se arreglaban, tenían autoestima por los suelos, eran muy débiles, no se maquillaban, iban muy mal vestidas, o sea, ellas estaban destruidas, pero es que yo eso lo estoy viendo la gente ahora, o sea, lo mismo, ¿sabes? Lo veo débiles, lo veo así, como que están maltratados, como aquellas mujeres que yo entrevistaba, sin espíritu, apáticos, y claro, y con mucha ira y mucho odio, que después le vas a contar algo y te dicen todo esto, que tú estás poniendo aquí, negacionista, magufo, inculto, fascista, cuchado, todo esto, claro que sí. Totalmente, totalmente, yo creo que el 2020 cambió la sociedad para siempre, o sea, y no va a volver esa sociedad que teníamos prácticamente de libertad de pensamiento, libertad de tocarnos, de todo, o sea, lo ha cambiado absolutamente todo, o sea, y luego la gente, poca sexualidad, porque al final la sexualidad sí que da pie a otras cosas, da pie a ser más cercano, a ser más feliz en general, siempre se ha dicho, oye, si haces el, hay que hacer más el amor para estar feliz, pero es que la realidad es que somos una máquina, somos un humano, somos un ser vivo que necesita de ello para, y claro, si te empiezan a poner unas reglas que ya tienes incluso que firmar para hacer el amor, o sea, y te empiezan a eliminar esas, te empiezan a poner esas barreras para que tú puedas relacionarte con otros seres de tu misma especie, al final estamos en un ciclo, en un círculo vicioso que lo que hace es esto, o sea, destruirnos como sociedad, y es otra de las, sí, sí, perdón, Alea. No, y otra cosa que hacen es la paradoja en la que vivimos, donde se promueve muchísimo la pornografía, la sexualidad, y todo esto, pero después lo que provoca es lo contrario, que eso se ha estudiado mucho, en psicología, que lo que provocas al revés, destruir las relaciones humanas, ese exceso de sexualidad en la música, en el reggaetón, en todo este tipo de, bueno, que incluso decían que también forma parte esta música de ingeniería social, para bajarnos la frecuencia, porque dicen que esto no tiene nada que ver con el rock and roll, que te la subes, la música de los 80, de los 70, 60, ¿no? Esto es lo contrario, esto te lo baja, aunque, entonces, y ahí vemos muchísima sexualidad, vemos también el tema de la adicción a la pornografía, todo esto, claro, lo que consigue es lo contrario, bajar la sexualidad en la gente también. Eso es, sí, el individualismo, si lo que quieren es un ser que esté metido en casa, viendo Netflix, comiendo patatas, de vez en cuando ponga al ordenador, se meta en una página de contenido erótico y alivia sus penas sexuales, eso es lo que quieren, o sea, con todos estos movimientos lo que quieren conseguir es eso, o sea, que seamos carne de Estado, carne de dependencia de Estado. Vamos al capítulo 2 si te apetece, que es el caos controlado, vamos a tocar el caos y todo viene por este, por este tuit que compartimos, pues, con Bea y contigo y claro, hizo una definición muy buena de lo que es el orden y el caos en horizonte y la contesté, pues, que el orden y el caos, pues, que se lleva, lleva escrito en simbología masónica desde hace, desde prácticamente la creación de la, de la masonería del rito escocés, lleva escrito el caos como abanderado, el orden y el caos. El caos no siempre es espontáneo, a través de la supuesta ineficacia tanto del gobierno central como del gobierno de la Generalitat Valenciana, generan un ambiente de caos controlado. ¿Tú has visto ese ambiente de caos controlado, Elena? Total, total, sí, sí, caos controlado, pero caos, claro. Sí, claro, es caos. La definición del caos es el estado general de confusión y desorden, ¿no? Y claro, he tenido que meterle porque el manual de resistencia es ideal para decir que en la Biblia se leía antes que todo era caos hasta que llegó Dios a poner orden. entonces él se puede llegar a sentir como un dios al controlar el caos que se ha creado, pues probablemente esa sea su sensación de decir yo estoy aquí, ¿no? Ahora voy a poner todo mi empeño para solucionarlo y claro, antes decías al tercer día, al tercer día que pasó en la Biblia también, claro, estaban esperando a Dios, ¿no? Y tal, y dices tú tres días, bueno, pues tres días. Claro, nos dice Voltaire que para saber quién reina sobre ti simplemente descubre a quién no puedes criticar, ¿no? Efectivamente, si tú no puedes criticar a alguien, si te censuran por criticar a alguien es quien domina sobre ti. ¿Por qué me voy al caos y por qué contesté a Bea Talegón a eso? Porque yo había leído una teoría de Steven Richard Mann que es un ex agente de la CIA que se ha dedicado durante toda la vida a crear el caos en países de Oriente Medio, en países de la antigua Unión Soviética que al final han dado como resultado pues revueltas, guerras, pues todo lo que lo que lleva y conlleva el caos. para después controlarlo de una manera eficiente haciendo entrar al gobierno de Estados Unidos en esos procesos, a los militares de Estados Unidos para controlar todos esos procesos y decir, oye, nosotros estamos aquí para controlar todo esto. Pero esta persona ha sido un creador del caos, o sea, un creador de absolutamente violencia, un creador del desconcierto y se ha dedicado y se ha dedicado solamente toda su vida a ello porque una persona que en este caso era creador de, era destructor, mejor dicho, porque hay dos tipos de personas en los gobiernos centrales que son creadores y destructores. En este caso era un destructor, un ingeniero social destructor. Entonces, en 1900, sí. Y encima tiene cara de, yo qué sé, de bonachón, tiene cara de bonachón. Que no parece, ¿sabes? Que tú lo ves venir y dices, este hombre es buena gente. Su última, su última misión ha sido, ha sido en Gaza y fue intentar llegar a un acuerdo del gobierno de Egipto con Hamas para que el territorio que había en Egipto sobre unos gaseoductos que estaban enfrente de la Gaza Marín se llama. Si lo quiere buscar la gente se llama Gaza Marín. Justo enfrente de la franja de Gaza había unos grandes cúmulos de gas y quería llegar a un acuerdo para que jamás dejara al gobierno de Egipto que extrajera todo ese gas para luego llevarlo a Chipre y de Chipre llevarlo a Grecia para que Europa tuviera gas. Pero claro, ahí entraban las empresas americanas en coalición. ¿Qué pasó? Que jamás no quiso, o sea, no entró en la negociación y pasó lo que pasó. Entonces, ¿se creó el caos a posta? Pues no lo sabremos nunca, pero gracias a eso han arrasado la franja de Gaza. Entonces, en 1992 se escribe La teoría del caos y el pensamiento estratégico que dio lugar, esta teoría dio lugar al choque de civilizaciones. Un libro súper famoso sobre cómo las civilizaciones desaparecen, sobre cómo las civilizaciones se enfrentan entre sí mismas y cómo los grandes imperios desaparecen por ellos mismos, por la creación de este caos. O sea, que este es uno de los grandes artífices aquí, ¿eh? Este no... Este no, no, no. Lo conocía, no lo conocía. No, no, yo era reticente, o sea, cuando empecé a leerlo era reticente, pero me di cuenta de que ha estado en Azerbaiyán, ha estado en Moldavia, ha estado en todos esos sitios, ha estado en Gaza, ha estado en Israel, ha estado en Siria, entonces te das cuenta de que esta persona pues no es una persona común, o sea, al final es una persona que es diplomático pero, claro, la diplomacia llega hasta un límite, si tú al diplomático le dices que sí pero luego no cumples, llega a Estados Unidos y crea la de, en este caso, Estados Unidos, pero seguramente tengan constructores y destructores todos los países y todas las naciones. Lo que nos dice Steven Mann es que se utiliza el caos como un arma psicológica para destruir a la población, enfrentarlos y al final pues saltan este tipo de revueltas. Esto es lo que nos decía, no sé cómo llamas tú Antena 3, ¿no? No sé, el cárter... Tiene mucho nombre para... Ah, sí, el cárter que es informativo, el... Sí, sí, yo sé. Espejo público, ¿no? Espejo público. Espejo público, sí, sí, también. Totalmente, sí, sí. Bueno, que además BlackRock, ¿no? Tiene muchas inversiones aquí, ¿no? En el canal, en Antena 3. Esto, BlackRock está en el IBEX 35 co-posicionado en prácticamente todo, o sea, BlackRock es el dueño de España, Vanguard, State Street, son dueños de España, o sea, nos plegamos a las velas y lo que hagan ellos, o sea, es increíble. Entonces nos decía, la indignación de varios vecinos de la Eliana, Valencia, tras el caos de la Dana, no hay un puñetero militar. Esto es lo que se decía el mismo día o al día siguiente de... Sí. Entonces era un caos, habían provocado un caos que llegaba más allá y la población pues estaba diciendo que no había militares, que no había policía, que no había llegado nadie, ¿no? Y tú sacaste que el gobierno de El Salvador había ofrecido su ayuda. Claro, el gobierno de España no puede aceptar esa ayuda porque si no, que es lo que pensé yo, dije, bueno, supuestamente para nosotros El Salvador es un país del tercer mundo. Tú imagínate aceptar ayuda de un país del tercer mundo. ¿Cómo queda España en ese lugar? Sí. Pero claro, Francia también nos mandó ayuda y no la aceptaron. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? El gobierno necesitaba crear caos. Vamos a ver por qué necesitaba crear el caos. Entonces, requieren la presencia de más militares y agentes. No hay alimentos, no hay nada, o sea, no había absolutamente nada. Las primeras horas, las primeras 48 horas fueron brutales. Los primeros tres días, como bien has anunciado tú, era brutal. todo vídeos, o sea, llegó allí la ayuda de otros lugares antes que... Recuerdo un vídeo de los bomberos de Francia, ¿no? Los bomberos franceses que decían, ¿no ha llegado nadie aquí todavía? No se lo podían creer. Pero somos nosotros los únicos, o sea, que no han llegado los bomberos, pero no se lo creían. Pero es que, además, los propios vecinos, o sea, eso fue un shock total. La gente estaba traumatizada porque estaban allí velando cadáveres en sus casas y a la misma vez estaban siendo atracados por la noche porque no tenían luz. Eso es. Eso es. Un escenario ya más allá, porque yo veía ahí una mano del diablo, porque ya no solo era caos, era como ensañamiento, ¿no? Encima que te hay... Estáis inundados, tu casa destruida, velando a tus familiares muertos y encima te atracan. O sea, ya... Una cosa... O sea, lo han llevado al extremo, vamos, el COVID se queda en un chiste de hacer pan y tortas en casa, vamos. Y la búsqueda de cadáveres, la búsqueda de tus familiares, no los encuentro, mascotas, de todo. Pero claro, ¿cuál es la sensación que puede tener una persona, por ejemplo, de Zaragoza, de Galicia, de Cantabria, de Andalucía? ¿Qué sensación le puede dar eso? Al final, la sensación que le da es que es necesario el Estado, ¿no? Es necesario estos militares, es necesario hasta policías, es necesario estos bomberos, ¿no? Que los manden ya, que los manden ya. Ahora lo vamos a ver por qué pedían que los manden ya. Y date cuenta que no dejaban entrar la ayuda. Eso es. Tampoco. Sí, sí, sí. Eso es. Claro, empezaron a todos los titulares de prácticamente todos los periódicos y todos los medios de comunicación a decir, Valencia sigue sumida en el caos y Sánchez sigue sin llamar a la OTAN pudiendo hacerlo. Danan Valencia, el gobierno no está haciendo nada, Sánchez solo envía 500 militares. La tragedia de Valencia, caos político y participación del pueblo, tardío despliegue del ejército en medio del caos, caos en Valencia, reclama su gobierno, caos de Carlos Mazón pulveriza el plan para acabar con Pedro Sánchez. Claro, la gente decía esto le ha venido a Pedro Sánchez de maravilla porque se va a echar toda la culpa sobre Mazón, ¿no? Al final, ¿qué ha pasado? Que tanto uno como otro se han salvado. Tanto uno como el otro se han salvado. No han entrado en una guerra directa, si te das cuenta. Porque todos tienen sus responsabilidades. Hasta dándose la mano y todo. Hoy sí, mi presidente que está aquí, vamos, ya vomitivo verlos. Sí, 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 sí. Se han dado la mano, han corrido un tupido velo, ni te va a afectar a ti, ni me va a afectar a mí, nadie va a caer. Tú despides, no sé si ha despedido o ha echado a alguien del gobierno Mazón hoy, si lo iba a echar, pero echarán a alguno, a uno o dos, que les echarán la culpa. Y se acabó. Sí, pero él... Entonces, en redes sociales saltó este hashtag, solo el pueblo, ¿no? Y empezó todo, solo el pueblo ayuda al pueblo, ¿no? Solo el pueblo... Solo el pueblo salva al pueblo, exacto. Sí, sí, lo hemos... Se ha hecho internacional, ¿eh? Ahora está en Estados Unidos, lo está cogiendo la gente de Trump y todo esto, ¿eh? Sí, sí. Claro. Entonces, esto se hace viral, ¿por qué? ¿Por qué se hace viral? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué se hace viral? Pero se hace viral porque, bueno, porque el pueblo estaba salvando al pueblo, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no. Es una campaña de... Esto es una campaña para mí de desprestigio hacia el pueblo. ¿Por qué? No me digas. A ver. Sí. De desprestigio hacia el pueblo y de que el pueblo no es pueblo ni se pueda ayudar entre ellos. Pero, ¿por qué? Al tercer día, como bien indicabas, esto ha sido hoy. Por ejemplo, Felipe VI vuelve a Valencia sin Leticia y vestido con el uniforme militar tras el caos de Paiporta. Última hora de la Dana en directo. El gobierno envía más de 2.000 efectivos a la zona, ¿no? Ya empezaron a enviar todos los efectivos, no dice la Moncloa. Las Fuerzas Armadas estarán desplegadas en Valencia el tiempo que sea necesario y sin descanso. Roble garantiza que el ejército seguirá en Valencia todo el tiempo necesario. No les vamos a dejar solos. Fíjate que tú en tu casa, Elena, ni yo, tenemos un helicóptero, ¿no? Para poder echar una mano, ¿no? No tenemos ese material, ¿no? Claro, claro. Y esclavadora. Nos dice, el ejército usa en Valencia estos helicópteros para levantar coches. Claro, te están dando a entender que el Estado es necesario, ¿verdad? El BOE habla de emergencia nacional en el decreto de medidas del gobierno. El ejército ha realizado 1.140 misiones de retiradas de lodo cuando los voluntarios en lugar de hacer 1.140 retiradas de lodo han hecho millones. Pero aquí se pone al gobierno como algo que es totalmente necesario. En redes sociales empieza a aparecer este hashtag al segundo o tercer día. Ejército ya. Claro, esto se manda desde un lado de la disidencia, ¿no? Sí. Y se empieza a compartir. Para mí, el cartelito que tenemos aquí a la derecha que se ha empezado a hacer viral lo de no es magia, son tus impuestos. Un un anuncio que se ha estado replicando durante todo este tiempo en la Dana y te han dicho ¿habéis visto cómo tus impuestos sirven para todo esto? Sí. ¿Habéis visto cómo el Estado es totalmente necesario? ¿Es necesario el Estado? Claro. Ya ves. Es que con este personaje o sea, con este personaje tú fíjate el Estado. Es que parece un meme, tío. Parece un meme. Es que parece de cachondeo pero es que esta fotografía fue real. O sea. La ministra de defensa de España. Es de risa. Entonces, claro, Roble garantiza que el ejército seguirá en Valencia todo el tiempo necesario. No les vamos a dejar solos. Ahí está. Ole. Y aquí está el control del caos. Aquí está ese presidente ¿no? Sí. Nos dice Lopaís que tú lo llamas muy bien Lopaís ¿no? Sánchez reivindica que solo el Estado resolverá las consecuencias de la Dana frente a el solo el pueblo salva al pueblo. Ya ha desactivado ese movimiento si te puedes dar cuenta ha desactivado el movimiento de solo el pueblo salva al pueblo. Y en el caso de Sánchez ha esperado o en el caso del gobierno central en el gobierno de la Generalitat lo que han hecho ha sido esperar. Esperar a que el pueblo solicite esa ayuda y esa necesidad de que el Estado es el único salvador que hay. De cara. Si quiere ayuda que la pidan ¿no? Con lo de eso de si quiere ayuda que la pidan. Claro. Esas frases que seguramente ni él la haya pensado se la han escrito a posta. para que tú en redes sociales compartas esa frase y te desfogues con él. Pero claro lo que hay detrás de todo esto es esto. Solo el Estado resolverá las consecuencias de la dana. ¿Qué ha pasado en Málaga ahora? Que ya estaban pidiendo a los militares. Ya estaban pidiendo a la policía. Ya estaban pidiendo a la ayuda del Estado. Claro eso se hace viral en toda España en personas que no sean de tu cuerda que no sean de la cuerda de tus suscriptores y una persona que esté en su casa y diga es que va a llover va a llover lo más grande. O sea es que no hay que pedir la ayuda del Estado. ¿Qué va a pasar? Que en cada evento en cada cada cosa de dificultad que haya cada evento difícil que se venga encima lo primero que va a hacer la gente va a ser depender del Estado. Es una maniobra es una es una maniobra brutal que se ha llevado a cabo sobre todo con el tema de la dana. Pero fíjate o sea te dicen que el Estado es el no te lo pone aquí resolverá las consecuencias de la dana pero al final lo que hacen es si se trata de dinero si se trata de impuestos si se trata de sangrar a la población te dice el gobierno cargará la factura de la luz de los consumidores el coste de los destrozos de la dana en las redes eléctricas es decir vas a pagar tú todo tú has pedido ayuda pero lo vas a pagar tú y aparte la ayuda al final se ha bueno han sido préstamos han sido préstamos no 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 era ayuda como tal o sea que esto es otro engaño pero claro yo lo que estoy viendo que en esta campaña es una campaña criminal porque han dejado de morir a gente entonces a mí Héctor bueno yo creo que eso vamos a verlo más adelante me parece porque a mí me parece que en esto o sea cuando yo veo manos criminales que se dejan a los compatriotas morir ya ahí me voy fuera de España veo que siempre que hay una catástrofe de estas características atentados como el tema del 11M y todo eso yo ya intuyo que no está solo el Estado español sino que cuando ya hay crimen porque aquí estamos teniendo en cuenta que esto no es una campaña cualquiera de control estatal sino es una campaña de control estatal manchada de sangre de niños así de claro para mí vamos darte el ok a todo lo que has dicho porque justamente ahora mismo están en la COP ¿no? y lo que ha dicho que vaya que casualidad la cumbre del clima también ahora les ha venido de maravilla porque claro la imagen la imagen que ha dado España a nivel internacional ha sido de destrucción claro si tú dejas que toda la gente se te eche a la calle que no pueden absolutamente con nada y te pidan la ayuda la imagen que tú vas a dar en la COP es ¿qué pasa aquí? ¿esto es culpa del cambio climático? como ha dicho nuestro amigo claro al final le echa la culpa al cambio climático es como un dios que hay arriba que no existe ese dios y todas las culpas se le echan a él entonces era como el dios sol en el antiguo México y en todas esas esas culturas aztecas y mayas que el sol tenía siempre la culpa la lluvia tenía la culpa en este caso el cambio climático es el culpable de absolutamente todo mira si quieres te comparto te comparto un vídeo que tengo aquí si puedes poner vídeos no sé si los puedes poner sí, claro vale, mira esto me ha saltado en las redes y digo pues esto hay que compartirlo mira gracias 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 Gracias. 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 O sea, es la realidad, es la realidad. La ayuda del Estado, el tema del clima. Le vamos a echar la culpa al clima. Sale nuestra amiga, la niña de la curva esta, ¿cómo se llama? Greta Zambi. Greta Zambi. Greta Majareta, Greta Majareta. Sí, total, total. Yo no tenía muchos botes también puestos. Ya ni me acuerdo porque ahora está un poco desaparecida. Totalmente. Estará con sus casitas y sus coches y demás. Mira, introduce la... Eso es. ¿Cuál para mí fue el movimiento de desactivación que dio lugar a que toda esa disidencia, entre comillas, dejara de estar unida? Este movimiento. Esto desactivó todo. Todo lo que estaba reuniéndose en favor de la disidencia. Rubén Gisbert. Sí, eso es. Oh, sí, sí, sí. Con este movimiento se desacreditó absolutamente todo lo que tenía que ver con la Dana, todo lo que tenía que ver en contra del gobierno central, todo lo que tenía que ver en contra del gobierno de la Generalitat, todo lo que tenía que ver en contra del clima cambiático. O sea, al final, este arrodillamiento, esta pose de rodillas desactivó absolutamente todo porque dio paso a que no se creyera en la disidencia. Pero entonces, ¿qué me estás queriendo decir, Héctor, con esto? Yo lo dejo caer. O sea, lo dejo caer. Lo dejo caer. Madre mía. Es verdad porque yo recuerdo que cuando lo vi dije, es que esto nos hace daño. Nos hace más daño porque ahora parece que lo que estamos contando es mentiras, una exageración y esto al final parece que nos hace más daño. Ahora bien, también es verdad que yo también dije en su momento que me parecía ya una exageración que después el chico dio su explicación de lo que pasó. Yo he trabajado muchísimo en televisión, en los directos. Yo sé lo que dije, fue una tontería de un plano a otro para que no se notara y ya. Porque al final este chico, que no es santo de mi devoción y yo ideológicamente no tengo nada que ver con él. Pero también diré que es verdad que se tiró siete días ayudando, estando allí con la gente. Y es que él estaba allí, estaba grabando. Había vídeos que fueron muy importantes que él grabó, que yo utilicé también porque estaba muy bien lo que estaba grabando en su momento. Estuvo allí desde el minuto uno. Además, desde allí me parece, él estaba muy implicado. Y es que esto, mira yo, Héctor, desde que lo vi, yo dije no, porque yo trabajo en, uno cuando trabaja en televisión sabe, digo, esto es demasiado. O sea, este movimiento, o sea, esta persona que está grabando desde ese ángulo, digo, es que no, es que estas cosas yo no me las creo porque es que en televisión esto no es fortuito. Ah, es que todo el mundo tiene un móvil. Joder, pero es que estamos grabando de catástrofe. Justo desde una ventana, desde ese ángulo y en este momento. Vamos a ver, no sé, todo a mí me resultaba raro. No sé, yo no sé si es una emboscada a él porque no quiero, o sea, no creo que él ni muchísimo menos tuviera en esto. Pero si no es una emboscada que él pudiera hacer el propio cámara o en el, no sé, alguien que estuviera metido que le dijera, no, no, que esto no va a salir bien así. Y esto, esto es muy cosa también de los cámaras, que te dicen, a mí como reportera me dicen, no, te hemos grabado de la anterior así, ponte aquí, sal de aquí, haz esto porque si no se va a notar. Los cámaras lo dicen, entonces, ahí, ojito. Pero muy interesante esto, Héctor, muy interesante porque a partir de ahí empezó toda la basura luego. Eso es. El divide y vencerás de toda la vida. El dicho del divide y vencerás. También tenemos un dicho muy famoso aquí en España que es el piensa mal y acertarás, ¿no? En este caso, para mí, es un movimiento de desactivación. Han ido a por el enlabón más débil de toda esa cadena. El enlabón en el que el ego es desmedido, en el que el ego forma una parte fundamental en este enlabón de debilidad y han ido, para mí, a por el enlabón más débil. No ha sido saber ser fuerte y han ido a por el enlabón débil. Entonces, han aprovechado esa debilidad. Por supuesto que han aprovechado esa debilidad para desactivar todo ese movimiento que se estaba creando. Total. Porque estábamos hablando de que conocen la entropía y en un sistema en el que es menos ordenado, si tú tienes un sistema muy ordenado, es imposible que te entre comunicación o incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes. Si te lanzan un mensaje y te dicen, no, es que esto es un bulo, pero si la gente está tan sumamente unida, por ejemplo, en la disidencia, en este caso, no va a entrar ese bulo. Pero si tienes a la gente dividida, sí va a entrar ese bulo. Porque ya has dividido a esos grupos. La realidad es que somos pequeños grupos y que al final, con esto, ¿qué ha pasado? Empezaron a unirse grupos que no se habían unido antes y a seguir a determinada gente que no se había seguido antes. Totalmente. Y tú dices, bueno, estamos todos en la misma cuerda, todos piensan por el pueblo, ¿no? Todos estamos pensando. Ideológicamente puedes tener unas ideas totalmente encontradas con el otro grupo. Ser de izquierdas, ser de derechas, no querer a la corona real, querer a la corona real, pero al final todos estaban unidos en lo mismo. Sí. Estamos para hundir el Estado. ¿Es el momento de hundir al Estado? Vale. ¿Qué hicieron? Pues este movimiento de desactivación. Porque la entropía, en ese momento, había mucha entropía, mucha división. Gracias a este movimiento, la entropía era enorme. O sea, enorme. No estaba tan sólido como el domingo. Por ejemplo, el domingo pasó algo, que estamos... Esto es el tema de la entropía. Y la entropía lo que hace dividir a la gente es todos estos movimientos. Pues el tema de las banderas, el tema de los ODS, lo decía la sexta, por ejemplo, que WOC, el nuevo palabra ultra, lo llamaba ultra, Black Lives Matter. Todos estos movimientos que al final lo que hace es que la entropía sea enorme y no estemos unidos para combatir contra este tipo de Estado. Que esto en Argentina, Miley, lo entendió muy bien y ha unido a todos. O sea, el grandecito de Miley es este. Vamos, yo me lo leí en su libro y habla de esto. Lo que hemos hablado antes de los libertarios. Al final, esos libertarios vienen de grupos disidentes, son grupos disidentes más potentes, pero esos libertarios están en el poder y manejan una gran cantidad de masa social y al final lo que hacen es replicar las ideas que han aprendido. O sea, de los grupos de la disidencia. Pero siempre en el capítulo 3 vamos a tocar la creencia en un líder. Siempre hemos tenido de toda la vida la creencia en un líder. El humano necesita seguir a un líder. En el caso de la familia, que antes también lo hemos hablado, los líderes temporales naturales son nuestros padres. Tú les sigues, ellos te mandan, te dirigen, tú aceptas sus normas bajo el techo en el que vives. Es su techo, tienes que seguir sus normas, te dicen que comes a las 2 de la tarde y vas y te sientas en la mesa a las 2 de la tarde, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que tú, tu conciencia, tu cabeza se hace mayor y necesitas abandonar el nido, ¿no? Claro. Pero si tú no abandonas el nido, esta es otra de las armas del Estado. ¿Qué está pasando ahora en la sociedad? Claro. No están dejando a la sociedad, no están dejando a todos esos chavales que ya están hechos para abandonar el nido, que abandonen ese nido. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas políticas? 6 de cada 10 jóvenes no pueden alquilar o comprar porque los precios son abusivos. Lo siento, si eres joven no vas a poder comprarte una casa. Single y menor, 41 años, imposible comprar una vivienda. La vivienda imposible para los jóvenes, misión imposible. Claro, si tú no vuelas del nido, te quedas estancado. Y al final lo que haces es depender de tus padres, pero también depender del Estado. Papá Estado, claro. Eso es. Claro, por eso se le llama papá Estado, por eso la frase de ya me cuidará el papá Estado, ¿no? Ya me cuidará mi padre, ya vive de tus padres hasta que pueda vivir de tus hijos, ¿no? Es también otro de los dichos. Y de eso habla muy bien este libro de Hayek, Camino de Servidumbre. Sí, lo he leído. Principal, vamos. Es básico. Dependencia del Estado absoluta. O sea, claro, te están hablando del UBI, del Universal Basic Income, que vas a cobrar una paguita, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Pero, claro, los precios de la vivienda, el no independizarse, hace un daño enorme al humano. Totalmente. Lo hace un daño enorme porque ya está preparado para abandonar ese nido. Tú ya has bebido todo lo que tenías que vivir de tus padres, has bebido todo lo que tenías que vivir de tu madre, lo que tenías que aprender de ellos, y ya te dicen, oye, hijo, que ya estás preparado. Al final somos animales, o sea, estamos preparados para abandonar el nido, pero si no lo puedes abandonar, te quedas totalmente estancado. Se rompe todo. Y el mito, que me estoy acordando ahora del mito, porque el otro día, bueno, es la propia Biblia, ¿no? La tierra prometida. Cuando, porque uno va, ¿no? O sea, te sales del nido porque vas hacia la tierra prometida. Tienes que separarte de tus padres. En este caso porque si no, no te realizas. Y esto viene hasta en la Biblia, ¿no? Esa la tierra prometida es una mitología también para que está refiriéndose a ese abandono del hogar, de los padres, de la, de tu esfera de protección para irte para algo mejor, porque ya han dejado ellos de ser esos líderes temporales. Y es que eso se ha truncado, esto está destrozando a la gente, esto está destrozando a los jóvenes. Es la destrucción de la familia. La destrucción de la familia. Todo lo que se habla de la familia, del poder que tiene la familia, es real. O sea, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer socialmente, te hace crecer económicamente. Al final una familia si está unida es como el dicho que hay en el planeta de los simios. Simio unido, simio fuerte, ¿no? Era lo que decía César, ¿no? No se ha visto el planeta de los simios, pero sí. Sí, sí, pero no me hablaba. Simio unido, simio fuerte. Al final somos simios o supuestamente venimos del simio. Y en este caso es esto, o sea, si tú estás pegado a la tetita de mamá y a los abracitos de papá y luego de papá estado, si tienes que depender de papá estado para que tú conseguir una casa, una vivienda, un alquiler, al final lo que hacen es tener personas débiles, una sociedad débil, una sociedad dependiente del estado, pero claro, aquí está mamá para darte un abrazo y decirte, oye, hija, que por lo menos no gobierna la derecha, la ultraderecha, ¿no? Totalmente, sí. Y ese es el consuelo, ese es el consuelo que tienen ahora los chavales de hoy en día, o sea, porque es la realidad, ¿no? Por lo menos no gobierna la ultraderecha, ¿no? Tenemos libertad para poder viajar, para poder comer donde queramos, tal, pero lo que no puedes hacer es tú construir tu nido, ¿no? Sí. Solteros abocados a compartir piso, me gustaría vivir sola pero no gastándome el 70% de mi sueldo, es que es la realidad, la soltería es el estado civil que más crece y lo será siempre, pero claro, la política del estado no va en favor del nacional, va en favor de lo de fuera. Mientras la mujer española, la mujer nacional, en lugar de tener hijos tiene gatos, pues al final estás incentivando otro tipo de cosas, entonces te dices, sí, claro, la peor crisis de natalidad de la historia tiene España, pero claro, te dice, hay que hacer políticas migratorias efectivas. Entonces, políticas migratorias efectivas, ¿no? Lo que tienes que dar es un acceso a la vivienda, tienes que dar un acceso a que estas mujeres puedan crear su familia, a que estos hombres puedan crear su familia y no depender solamente de animales. Totalmente. El animal, sí, el animal te da mucho amor, pero ahí se acaba el legado de la familia, ahí se acaba ese linaje familiar. Y de todas maneras, yo esto del mascotismo también lo veo muy del globalismo, muy promocionado por el globalismo, porque yo a veces creo que hasta están bajo un hechizo, porque yo cuando entré con mi bebé por la puerta de mi casa y miré a mi perra, que yo tenía perra, a mí salí del encantamiento. Yo lo califico así porque yo dije, Dios mío, ¿cómo podía yo decir que yo quería mi perra como si eso fuera un hijo? Cuando yo ya la miré, la miré con otros ojos y dije, eres un animal, te quiero mucho, pero eres un animal. Y ya está. O sea, se te rompe el hechizo este. Y yo digo, esto ha sido un lavado de cerebro, el tema del mascotismo. Es un lavado total. Que yo no digo, yo tengo perra, ¿sabes? Pero no nos sustituyen, pero lo están sustituyendo, porque muchas mujeres se están conformando y su instinto maternal lo están desarrollando con el perro o con el gato. Eso es. Te dan un satisfayer o en el caso de los huevos estos vibradores o todas las cosas que hay para el hombre. Eso me parece tan apocalíptico, me parece tan horrible, de verdad. Lo siento, eso me parece fatal. Como dice Elías, Demolition Man, ¿no? La película Demolition Man que les conectan dos cascos y Ale. Es verdad, Demolition Man. Sí, sí, esa película hay que volver a verla. Es increíble porque esto está pasando, o sea, es la realidad. Gatos y Satisfyer, ¿no? Y un poquito de Netflix. Todo esto, todo esto ha destruido, o sea, está destruyendo la sociedad. Es el globalismo puro y duro en vena, vamos. Sí. Y luego si el Estado, encima, si papá Estado te da y abre un mínimo del ingreso vital para casi 700.000 beneficiarios por desempleo, han bajado la edad para tú poder cobrarlo. Tú ya puedes estar en casa con papá y mamá que si tienes más de 23 años ya puedes cobrar ese subsidio. Es decir, tú vives con mamá y papá y ya no hace falta que tengas 45 años. Ya tienes que tener 23 como mínimo. ¿Qué te da el Estado? Pues una paguita. Tú estás en tu casa y tan tranquilo a comer patatas, a consumir Netflix, a salir con los amigos de vez en cuando, a tomarte unas cervezas. 550 euros o 650 euros. Se acomoda esa persona, se hace dependiente del Estado y a vivir la vida. A vivir de los padres. Y no sale del nido porque, claro, está disfrutando los fines de semana, ¿no? La persona, el humano, tiene que tener ambiciones. Y gracias al Estado, esas ambiciones se eliminan de golpe. Sí. Y no puedo dejar de pasar, pues, esta imagen. O sea, esta imagen es la primera imagen que se tiene de una élite dominando al humano y diciéndole lo que tiene que hacer en todo momento y hacia dónde tiene que ir. Vemos al hombre desnudo, sentado sobre una especie como de pez cangrejo y una élite disfrazada con máscaras que le está diciendo, oye, tú tienes que hacer lo que nosotros te digamos, tú vas para allá. El camino está por allí, ¿no? Claro, este trozo de cuadro lo vemos en el jardín de la delicia del bosco. Te lo iba a decir. Digo, pues, yo creía. Digo, claro, cuando ha dicho este cuadro, digo, pues, se parece al bosco. Sí, 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 sí. Total, lo podemos ver ahí. Entonces, es la imagen, o sea, hecha, o sea, perfecta. Pero fíjate que es el infierno, ¿eh? Es la parte del infierno. Es decir, la élite te lleva por el camino del infierno. Totalmente, ellos manejan absolutamente todo. Estoy diciéndolo, claro. Siempre estoy diciéndolo que hay que analizar esto más allá. O sea, que hay unas creencias detrás de todo esto que te van a llevar a un camino infernal. Eso es. Entonces, tú no les ves. Tú no sabes quién son. Claro, a ti te están imponiendo unas doctrinas, te están imponiendo unas normas, te están imponiendo unas determinadas agendas y tú no estás viendo a sus creadores. Tú lo puedes saber por libros como COVID-19, ¿no? El gran reinicio de Klaus Schwab. Lo puedes saber, que para mí esto es la Biblia del siglo XXI, que puede seguir cualquier persona y dices, es que están dando con todo, es que esto es una agenda. Esto está hecho a posta para seguir esto. Nada. Es increíble. Entonces, claro, esta imagen, este trocito de cuadro, esta pintura, nos escenifica perfectamente lo que son. O sea, personas que no vemos, pero que te dirigen por el camino de la amargura, como bien has dicho tú. Y mira, me recuerda a la película también, el que lleva a la película que hizo Kubrick y después lo mataron, Ice White Shoot. Sí, sí, sí. Tiene como un poco esa estética, ¿verdad? Total. Bueno, esa toca a las sociedades secretas. En el caso, por ejemplo, de a lo mejor la masonería, de los iluminados de Baviera y demás. Y lo toca bastante bien, la verdad, que esos ritos iniciáticos... Bueno, yo he dicho que Kubrick lo mataron, pero bueno, eso no está confirmado. Yo creo que lo mataron. Tres días después, tres días después falleció. Tres días después apareció muerto, exacto. Sí, sí. Interesante, curioso. Una coincidencia más, Elena. Eso es todo casualidad. No piensen mal, no piensen mal. No, no, que son casualidades. No piensen mal. Y me hace recordar a esta portada de The Economist que llegó cuando el tema del bicho en el 2020 y nos decía, todo está bajo control. Claro, veía en la mano de una persona que no se le ve, no se le ve la cara. Un dirigente, ¿no? Con la correa. Y luego ese dirigente o esa persona vestida de traje manejando a lo que es el animal o a lo mejor lo que quería cenificar es que esa era la población, ¿no? El perro con una mascarilla y demás. ¿Pero esa de 2020 está portada? Sí, sí, sí. Creo que sí. Voy a ampliarlo. Sí, 2020. Abril de 2020. Marzo, abril de 2020. Pero fíjate, son después, tienen unas burlas más satánicas, ¿sabes? Se ríen, ¿no? Se ríen satíricamente. Hombre, los dueños de The Economist, la mitad la tienen los Rothschild y la otra mitad la familia Agnelli, o sea, que viene de la familia negra veneciana. Y al final son los que manejan todo esto. Sí, nosotros en el canal hemos hecho, en el hilo rojo, hemos hecho un montón de análisis sobre las portadas de The Economist. O sea, son increíbles todo lo que esconden. Es increíble. Lo sé, lo sé. De hecho, mira, voy a hacer un inciso. Y te pregunto, la de The Economist de este año venía un interrogante encima de Trump. Y yo he pensado, porque claro, yo te he seguido mucho con las portadas de The Economist en el programa. Y ahí, ¿tú no crees ahora que ya sabemos esto, que le ponía una interrogación por si lo mataban, no? No. Ah, no, era por eso. Tienes que ver el vídeo del análisis de la portada que hicimos. Ahí se analiza absolutamente. Pero no me acuerdo lo que dijiste con el interrogante. Además tiene la posición de lateral, bueno, y una paloma y demás, y está todo analizado. Vale, pues lo veremos. En canal, solo clima. Sí, sí, muy bueno. O sea, ese es de... Que en este año, y ya mismo entramos en el siguiente, ya pronto nos adelantarán la nueva temporada de Netflix de Los Globalistas. Estará al caer, estará al caer, estará al caer. Vamos a pasar al cuatro. El menticidio alimentado por el miedo. El miedo es un arma brutal de la élite. Es un arma brutal del Estado. Y el menticidio, hablamos del menticidio sobre el asesinato de la mente, que es el objetivo que tiene esta élite, estos dirigentes, de que no pensemos, como bien hemos dicho, de que no hagamos determinadas historias. El menticidio es un crimen viejo contra la mente humana y su espíritu. A lo largo de la historia, el humano ha tenido una intuición de que la mente puede ser manipulada. Estrategias elaboradas fueron creadas para lograr esto. Rituales, máscaras atemorizantes, sonidos intensos, cánticos tenebrosos, todo con el fin de que la gente acepte las creencias de los líderes. Aunque un hombre se resista, el ritual hipnotizante poco a poco lo rompe 100% garantizado. Lo garantiza 100%. Siempre, a lo largo de la historia, ha habido rituales, las máscaras... Bueno, siguen usándose. De hecho, en Papua Nueva Guinea, esta es una tribu de Papua Nueva Guinea, y para atemorizar a otras tribus, para atemorizar a la gente que llegaba como, digamos, forasteras o aventureros, se ponían estas máscaras para identificarse como si fueran demonios y demás rituales de brujería. Y un ejemplo muy claro pueden ser el avión Stuka, que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, que le pusieron dos sirenas en cada... Decían que era un defecto de fábrica, pero no era un defecto de fábrica, sino que su ingeniero le puso dos bocinas, una en cada ala, para que cuando bajara en picado hiciera un sonido como si llegara del cielo para aterrorizar a la gente y que la gente sintiera miedo, aunque no disparara, aunque no descargara toda esa cantidad de munición, esas bombas, pero el sonido era tan aterrorizante que la gente entraba en pánico. El miedo, en su justa medida, es bueno porque te mantienen alerta, pero claro, si ese miedo se convierte en pavor, en un miedo hipnotizante, que no te deja pensar, no te deja moverte, al final lo que hace es bloquearte. Y en este sentido, los nazis lo que hicieron fue crear este tipo de avión para que cuando bajara hiciera como una especie de trompeta. Lo llamaba las trompetas de Jericó, de hecho, porque no se veía, claro, con el cielo totalmente nublado, ya sabes que en el norte normalmente sueles tener los cielos nublados y demás, no es como aquí en España, que tenemos prácticamente sol 300 días al año. En el caso del norte, claro, estaba lleno de... Lo único que escuchaba la población eran las sirenas, la sirena de este avión y era, o sea, pavor lo que tenía la población. Sí, 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 se genera ahí un terror, ¿no? Ritual hipnotizante de cánticos, vamos, esto me parece increíble, vamos, que se haya hecho menticidio. Totalmente, es el menticidio, pero claro, el menticidio lo cojo de este libro que se llama The Rave of the Mind, que significa la violación de la mente, la violación de la mente pero en el sentido sexual, o sea, se va a un sentido sexual porque suena como más agresivo, o sea, nos viola la mente realmente. Y nos dice Yus Merlu, es simplemente una cuestión de reorganizar y manipular los sentimientos colectivos de la manera adecuada. Es decir, se está manipulando ese sentimiento que tiene la población para poder controlarles de una manera más eficiente. Por eso lo llama The Rave of the Mind, la violación de la mente. Y vamos a tocar el miedo, que es lo que hemos venido a tocar en este capítulo y es el crimen contra la mente y el espíritu humano. El miedo, como hemos dicho, en su justa medida es bueno para mantenernos en alerta, para saltar una valla en determinado, para correr si nos van a intentar atracar, por ejemplo. No sé si has tenido experiencias cercanas al miedo o al pavor alguna vez en tu vida, pero siempre se ha dicho que el miedo te saca como superpoderes, ¿no? O sea, puedes saltar una tapia que te están persiguiendo o puedes hacer cosas que a lo mejor en un estado normal no harías, ¿no? No, he tenido, bueno, como tantísima gente, he tenido ansiedad y la ansiedad, cuando tú tienes ansiedad, es verdad que tienes más energía. Yo decía, digo, bueno, la voy a aprovechar porque tengo una energía que no, ¿sabes? De hecho, porque no podía dormir bien, una etapa que tuve, bueno, sobre todo en el postparto, ¿no? Sabes que las hormonas se nos revuelven mucho a las mujeres y yo ahí tenía como mucha ansiedad, no dormía bien, claro, el bebé, todo esto. Pero mira, tenía una energía impresionante, yo decía, pero que me he convertido en una super heroína, ¿no? Encima cuando eres madre más todavía, ¿no? Y ya dices, esto es de los nervios que tengo, o sea, digo, del miedo, pero también, claro, porque la ansiedad al fin y al cabo es miedo, es un miedo porque yo tenía miedo a no dormir, a mí yo generé como un miedo de que si no duermo y no descanso, no puedo cuidar bien a la niña y no me podía dormir. O sea, el hecho de que, o sea, entonces, eso me bloqueaba, me daba más ansiedad y fíjate, porque los miedos hoy en día no son miedos al león, ¿no? Que esto te lo explican mucho los psicólogos, ¿no? No son miedos al león que viene de la selva, son miedos que te vas generando en tu mente y yo creo que esta gente, que es lo que tú estás explicando, lo saben muy bien, ¿no? Lo controlan muy bien, ¿no? Estos nuevos miedos, ¿no? Neomiedos o algo así podría llamarse, ¿no? Totalmente. Fíjate que estamos hablando de que el miedo es el crimen contra la mente, o sea, tú, tumbada en tu cama, estás pensando constantemente en algo que a lo mejor no llega a pasar, pero eso te crea una desconfianza, te crea un miedo, pues imagínate en una gran medida y soltado por el Estado. Claro, estamos hablando de que, el ejemplo de la gota fría que ha pasado ahora, empiezan a meterte miedo, 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 miedo. Eso se convierte en pavor. Lo que hace Yusmerlu es analizar qué cuatro puntos es lo que más miedo le da al humano y lo que más miedo le da al humano son las guerras o los conflictos bélicos o los conflictos en una ciudad, los conflictos en una nación, los conflictos económicos, los problemas económicos, que llegue un crash, por ejemplo, que llegue una bajada de cómo pasó en el 2008, que si tú tienes, por ejemplo, invertido, pues pierdes absolutamente todo el dinero o en tu negocio y demás. Estos son los grandes miedos que tiene el humano e incorpora en su estudio el tema del clima. A la gente le da miedo, o sea, le da miedo que le hablen del clima, que le hablen a una mayoría, o sea, la minoría que ya sabemos lo que hay detrás no tienen miedo a eso. Y luego el tema de los virus, de todas las enfermedades, de todo eso que tiene que ver con la salud. Eso es, la salud. Pero, perdona, pero el clima, esto ha sido reciente porque a la gente nunca le ha tenido miedo a la lluvia aquí, vamos, yo nunca lo he escuchado, vamos, al contrario, nos poníamos botas de agua a saltar en los charcos. Claro, él analiza que en futuras generaciones este será uno de los principales miedos y da en el clavo, porque este libro creo que se escribe en el 1980 y pico. Y da en el clavo absolutamente. Claro, todas estas teorías las chupan los estados, las chupan los centros de inteligencia y dicen, pues, por aquí podemos tirar. ¡Guau! Entonces, claro, yo me voy al 2020 y él habla de olas de terror. Entonces, The Ways of the Fear, vía media. Pero, espérate, esto está escrito en 1956. 1980 y pico es. Ah, sí, bueno, Jules Merlue en el 56 habla de las olas del terror. Esto lo he creado yo para que sea un ejemplo. Vale. Entonces, claro, nos vamos a trasladar al 2020, cuando empezó todo, cuando empezó todo el tema del bicho. Y vemos que la primera ola era que nos empezaban a meter vía informativo, ¿no? Que había algo en China, ¿no? Algo había pasado en China y estaba toda la gente mala y demás, ¿no? Pero nosotros teníamos la ola baja y no teníamos, estábamos en calma, ¿no? Estábamos viendo las noticias por internet. Bueno, aquí no llega la manga riega, ¿no? Se dice también en España, ¿no? Aquí no va a llegar. Bueno. Y ya empezamos a ver en noticias, ya empezamos a ver en las redes sociales que se empieza a compartir que la gente va con los EPI, ¿no? Va con... Están sacando los cubitos y tal. Pero bueno, aquí nos dice nuestro querido Simón que van a ser dos, tres, cuatro casos como máximo, ¿no? Y ya, pues, esa ola baja y nos calmamos. Lo siguiente que vemos es ya, pues, todo el tema de cadáveres, cómo están embolsados y demás, ¿no? Ya el terror, o sea, el miedo ha ido encrechendo, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí nos dicen, ¿no? Que va a haber unas inoculaciones, están los investigadores ya, ¿no? Trabajando en ello para que no llegue a ser absolutamente nada. Y ya llega el pavor completo, el terror, llega a nuestras vidas en forma de lo que viene siendo, pues, un confinamiento. Al final el miedo se ha convertido en terror. Y esto lo analiza muy bien Jun Merlu con este estudio que hace sobre cómo se maneja la población por miedo de las ondas del miedo. Entonces, una ola grande de miedo, calma. Ola grande, aún más grande que la anterior, calma. Una ola grande, aún más grande que la anterior, calma. Hasta allá. Mira, mira. Poder controlar a la humanidad. Tremendo esto. Mira, yo no sabía esto de las olas, ni conocía a Jun Merlu, pero yo venía analizándolo así. Yo decía, no, 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 ahora nos han llevado ahí, ahora, ahora nos van a tranquilizar. Ahora, espérate, no, ahora nos toca. Ahora nos subirán otra vez. Mira, yo no lo sabía, pero se ve un patrón. Si analizas, ves el patrón. Totalmente. Al final esto, al final con la última ola, ya con el pavor, con el terror completo, lo que consigues es meter a 8.000 millones de personas en su casa. Porque lo has conseguido. Porque va entreteniendo, ¿no? Ese miedo que tenías acumulado. Te calman y después se sube más, sube más, sube más, hasta que ya estás aterrorizado. De hecho, una mínima población en la que piensa que te están controlando. Porque lo que hace el miedo en tu cabeza es llevarte donde está yendo toda esa gente. Al principio tú pensarías, jo, esto va a llegar aquí y al final nos va a arrastrar a todos, ¿no? Pero luego ya te sientas tranquilamente en tu casa cuando ya se te ha pasado el miedo y dices tú, esto a lo mejor es una manipulación. Y efectivamente, cuando ya estás en casa encerrado, te das cuenta de que es una manipulación. Pero ya estás encerrado en casa. 8.000 millones de personas. Todos a la vez. La única vez que se han puesto de acuerdo todos los gobiernos y todos los estados para hacer algo. Es increíble. Si te paras a pensar, dices, si han podido hacer esto, pueden hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro, esto nos lleva al aislamiento. El aislamiento que es. Si tú aislas a un humano, lo destrozas. Lo destrozas. Y me lleva a recordar el estudio que hizo Paulo sobre los perros, sobre la campanita, ¿no? Ajá, sí. La campanita de la comida, ¿no? Cuando tocaba la campana, el perro salivaba, ¿no? Pero no me voy a ir a ese experimento, sino que cogió a unos perros, a unos lobos siberianos y los aíslo. Claro, los lobos siberianos, los lobos viven en manadas. Entonces, cogió individuos, únicamente individuos, los puso en una especie como de caja y los metió ahí. Entonces, con la campanita, pues, le daba de comer. ¿Qué descubrió? Que en menos de una semana el lobo se hacía manso sin hacer absolutamente nada. O sea, el lobo amansaba. Claro, esto y un merlu lo analiza y dice, el aislamiento y la repetición de estímulos son necesarios para domesticar a los animales salvajes. Y los totalitaristas han seguido esta regla. Saben que pueden condicionar más rápidamente al individuo si se le mantiene aislado. Efectivamente, si a ti te mantienen aislado, tú eres muchísimo más manejable. Porque no estás con tu grupo social, no estás compartiendo tus ideas, no estás. Así es, así es. Y es lo que estamos viviendo, total. Sí, sí, sí. Totalmente. La sociedad también está cada vez más aislada. Todo el mundo. Sí, sí. Han roto la tribu. Eso es. Claro, el humano es un ser social. Si tú le dessocializas a ese humano, aunque estés tú en casa encerrado con tu familia, con tu perro, con tu hijo, con tu mujer, da igual. Lo que tú no estás sintiendo es que tú te puedes mezclar con un grupo de 100 personas en el supermercado, que al final parece una tontería. Pero si tú no sientes ese roce que hay con otros humanos, lo que haces es venirte abajo totalmente. Lo han hecho, pero eso se va a quedar marcado para toda la vida en la cabeza de las personas y de generación en generación, porque al final se pasa absolutamente todo. ¿Dónde se refugia ese individuo? ¿Dónde se refugió el individuo, Elena? ¿Cómo dónde se refugió? ¿Durante el COVID? Sí, en las redes sociales, ¿no? Ah, claro. En la televisión. Sí, claro. Eran redes sociales. Claro, claro. Totalmente. Eso es. El refugio fue en las redes sociales, ¿no? Fueron la televisión. La televisión, ¿no? La tele, sí. Eso es. Eso es. Aquí nos están diciendo que durante la dana que te refugies en esto. ¿Cómo te pueden llevar una pancarta? ¿Cómo pueden tener la cara de llevar una pancarta en plena movilización? Uy, se ha ido. Sí. ¿Sí? Elena. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Es que se había ido. Vale. ¿Cómo se pueden, cómo se pueden, cómo pueden llevar una pancarta en plena, pues eso, en plena reconstrucción de todo lo que son los pueblos? Lleva la pancarta, lo que es la pancarta de... La pancarta llegó antes que la ayuda de militares y que todo, vamos, es lo primero que llegó la pancarta. O sea, yo me creía que era fake. No, no, no. Y bien limpita, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me creía, digo, esto no es verdad. Y hasta que un youtuber grabó alguien, lo grabó y dijo que no, que no, que es real, que no es inteligencia artificial, ni Photoshop, ni nada, vamos. Digo, ¿cómo han podido tener esa cara, Dios mío? Y bien limpita, sí, sí. Además, con el ojo abajo, si te das cuenta, un ojo, ¿no? Como diciendo, oye, que aquí está también el ojo que todo lo ve, ¿no? Allá abajo, al lado de la grúa. Y nos dice Pedro Sánchez, avierte que el clima cambiático mata para evitar otra tragedia como la de Valencia. Aquí nos está dando a entender que hay, pues, también una manipulación. Esto lo ha dicho, creo que ayer, ¿no? Fue cuando lo dijo. Sí, ayer, sí. Sí, en la COP29. Ayer, sí. Lo que te quieren dar a entender es que te quieren también aislar, ¿no? Y te dice, oye, que esto hay que tomar solución. Esto hay que tomar una solución de ciudades de 15 minutos, no usar el coche, pero claro, llegado el momento también, puede haber confinamientos climáticos. El objetivo es confinar al humano. Confinar al humano y aislarle y decirle, como ha salido aquí en las noticias y en X, que ya se están compartiendo, empiezan los confinamientos climáticos. En Valencia. Y en Málaga. Y en Málaga. Ayer fue un confinamiento, pero peor todavía. Yo ya lo dije, lo califique como un confinamiento voluntario, un autoconfinamiento. Es decir, que ya no van a necesitar que el estado de alarma se declare porque la gente está ya tan asustada que lo va a hacer por su propia voluntad. Y es lo que pasó ayer en Málaga. Y es más, crearon ya la Santa Inquisición contra el vecino, que es lo que pasó también en el COVID. Y el que abría el negocio, a mí me ha contado gente, pues yo soy de Málaga, me contaba gente ayer, que no abría el negocio no por el miedo al clip, sino por el miedo a la gente. A que después iban allí, grababan tu negocio y te decían que eras un asesino. Y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tan rápido haya hecho estos efectos? Claro, si nos hemos tirado semanas bombardeados con historias macabras, catastróficas, terroríficas, siniestras de Valencia, pues ahora la gente está aterrada y lo está pagando con el vecino. O sea, a nosotros no nos ha pasado eso nunca en Málaga. Nunca. Esas inundaciones siempre se han dado. Es que esto a mí, a mí lo que me da miedo es hacia donde nos lleva. Las olas del miedo, además lo, vamos, lo has descrito perfectamente. Se va pasando ese miedo de, pues eso, ha habido un miedo, ha habido un pánico, ha habido un terror. Lo que ha pasado en Valencia puede llegar aquí y tal, etcétera, etcétera. Y ya nos hablan de los confinamientos climáticos, ¿no? Sí, sí, ya el mainstream. Claro. Lo que hablábamos antes, el refugio. ¿Dónde es el refugio de la gente? Pues en las redes sociales. Muy bien, exacto. Sí. Eso nos da lugar a la teoría del labeling, que es la teoría del etiquetado. Si tú refugias a toda la gente en las redes sociales, lo que haces es etiquetarlos y meterlos en grupos, en este caso de la disidencia. ¿Tú piensas que no tienen localizados a todos tus suscriptores? Claro, sí. Los tienen localizados. Y saben que determinados suscriptores siguen, por ejemplo, a Iker Jiménez. Siguen, por ejemplo, a Elías de Solo Clima. Tienen todo. Gracias a las redes sociales y gracias al algoritmo, saben en todo momento a quién siguen, si forman parte de la disidencia, si son parte de la disidencia activa. Todo esto sirvió para democratizar las redes sociales, en lugar de democratizar lo que es la televisión. Toda la gente estaba conectada. ¿Qué si Zoom? ¿Qué si Skype? ¿Qué si videollamadas? Todo el mundo se refugió en las redes sociales. Claro, las redes sociales se hicieron así. ¡Pum! Una explosión brutal. Brutal. Total. Sí, sí, sí. Entonces se crearon los grupos de disidentes activos en los que tú compartes un informe de 100 y dices, oye, que esto no es así, he visto camiones, he visto no sé qué, he visto tal, he visto... Claro. El algoritmo te etiqueta y te lleva a un determinado lugar para que sepan dónde tú estás etiquetado. Tú ya estás etiquetado para siempre porque tú has seguido un contenido. Antiguamente la televisión lo que hacía era enviar un mensaje único y lo aceptabas o no lo aceptabas. Pero claro, no lo podías compartir. Tú veías Televisión Española, tú veías Antena 3, tú veías Telecinco y veías un mensaje único para todas las personas antes de que llegara a las redes sociales. Pero claro, las redes sociales lo que se ha convertido es en algo mucho más allá de la televisión. En el caso de la televisión teníamos que podían hacer esto, ¿no? Manipular una imagen, manipular todo tipo de noticias, pero claro, solo había una noticia, ¿no? Solo había una sola noticia que podían manipular, ¿no? Miles y millones de noticias. Porque ahora mismo en las redes sociales y gracias a su democratización pueden enviar un mensaje para mil personas diferentes. Ese mismo mensaje se puede enviar a mil personas diferentes solamente para determinada, pues para activarle la disidencia, para desactivarle, para crearle un bulo, para no crearle un bulo. Al final ese mensaje se comparte pero millones de veces y en el caso de las redes sociales, pues de diferente manera. Es el mismo mensaje pero para mucha gente. Y recuerdo pues a Solomon Asch y a Musafar Sarif que nos habla de la conformidad social. Y Solomon Asch dice, trata de los individuos de un grupo social que cambian su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con la de opiniones del grupo. Es decir, aunque tú no creas en una idea, aunque tú no sigas esa idea, si ves a mucha gente que sigue esa idea en redes sociales, tú vas a ser el siguiente que caiga y diga, oye, pues yo me agrego a esta idea, ¿no? Tú como disidente, tú como disidencia activa vas a decir, no, yo no caigo en esto, ¿no? Claro, Musafar Sarif nos habla de la teoría del juicio social. Pueden adaptar el mensaje a los sentimientos preexistentes de los individuos. Estamos hablando de teorías del año 1927-1930. O sea, una pasada. Increíble, increíble. O sea, como beben de ahí, ¿no? De primeros del 20, ¿no? Casi todo viene... Todo. Del 20, del 30, del 40, del 50, sí, sí. Esto fue un experimento que hicieron solo Monash y Musafar Sarif. Reunieron a un grupo de 100 personas en una sala y les pusieron a decir que esto... Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que lo hacían con líneas. Esto era una pelota y esto era un bolígrafo. Llegaban y cogían a 10 personas, a 100 personas del grupo y decían que esto era una pelota. El 101 decía que esto era una pelota. Aún tú viendo que era un bolígrafo. Pero llegaban y podían modificar la conducta de las personas siguiendo al grupo para que no se quedaran atrás y no se creíbles. Sí. Claro, la red... Hay en YouTube, si lo quiere ver la audiencia, pueden poner esos experimentos porque los hay, ¿eh? De los años 50 también, en los 60, se seguían haciendo esos experimentos. Sí, y la gente sigue al grupo. El del dentista que se levante, que se levanta. Eso es. Es ese experimento. Sí. Claro, cuando suena un alarma te tienes que levantar. Y claro, tú sigues a todas las tonterías que hace la gente, me levanto, me agacho. Es increíble, increíble. Sí, sí. Las redes sociales nos dan un menú. Como el que va a un restaurante, pues te dicen, pues hay alubias, escalivada, ensalada y... Pero claro, las redes sociales lo que te dan es esto, ¿no? Guerra de Ucrania, Legaza, la Dana, la gala del final de Gran Hermano, ¿no? El ataque racial que ha habido en Barcelona y la migración en España. Tú como persona que usas redes sociales, eliges lo que mejor te convenga, ¿no? Pero claro, ya te están dando un menú a estas redes sociales. Unas tendencias, ¿no? En X te da las tendencias que tú sigues y no te puedes salir de ahí. En Google te dan unas tendencias y tampoco te puedes salir de ahí. Si tú no querías buscar algo de aquí, al final lo buscas. ¿Te están dando un menú a posta o no te están dando un menú? Tú como periodista, tú como periodista, a ti te daban un menú cuando tú estabas en las televisiones, digamos, nacionales. Me refiero a la televisión pública. Te daban un menú para tú darlo y si te salías de ese tema, estabas acabada, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Sí, se te da una serie de temas. Totalmente. Que interesan, según también la audiencia, también, claro. Claro. Está pasando lo mismo en las redes sociales. Totalmente, porque te están dando una tendencia, te están dando un seguimiento, te están dando a unas determinadas personas que tú vas a seguir, vas a terminar siguiendo, unas determinadas caras visibles, como ha pasado en la televisión. Y al final, lo que hemos hablado antes, la democratización de las redes sociales. Y nos tratan como borregos. Nos tratan como borregos, porque también nos lo dice Elizabeth Noelle Neumann, es la espiral del silencio, que es otra teoría que se está usando y se sigue usando. Esta mujer lo que creó fue un estudio sobre cómo las personas se las silencian. Se las silencian por su manera de pensar y por su manera de pensar diferente a la de toda la masa social. Y nos dice que la piel social es muy fina. Entonces, las noticias son muy permeables en la mente humana. O sea, a ti te lanzan una noticia y te la lanzan de determinada manera para que entre de lleno en tu mente para que tú la compartas. Y eso pasa en las redes sociales. Entonces, claro, tú, como disidente, tú estás abajo de la espiral. Mientras la gente que cree en todas esas noticias, en todos esos acontecimientos, está arriba y está relajada. Pero tú abajo estás armando tu guerra por tu cuenta, dando voz a esas 200.000 personas que te siguen y creando conciencia en ellas. Lo que pasa es que, al final, eres muy pequeña en comparación con toda la masa social que hay arriba. Y al final somos piezas. O sea, tú estás arriba en ese momento de la pirámide y toda la persona de abajo pierde ese interés por esas noticias supuestamente importantes que tú estás lanzando. Pues, por ejemplo, del tema de Bukele, que lanzaste el otro día. Si tú lanzas esa noticia, la gente de abajo va a perder el interés por esa noticia. Porque ya te la están dando como bulo, ya te la están dando como que no es real, etc. Ah, claro, claro. Yo siempre he dicho que escriben, esta gente escriben no para convencerte a ti. Escriben para convencer a los que te van a leer. Totalmente, totalmente. Con el disidente tienen la cate, saben que el que van a leer, claro, a desactivarlo así. Total. Entonces, claro, necesitan un movimiento, necesitan agitar esta pirámide para que... La necesitan agitar totalmente. Entonces agitan la pirámide, la dan la vuelta y tú, que eres disidente, le mandas el mensaje a estas personas y dices, ¿Habéis visto cómo puede caer el Estado? ¿Habéis visto cómo están tratándolo? ¿Habéis visto cómo no somos tan pocos? Claro, las noticias, el golpe en la espalda por el que Antonio tuvo que ser evacuado de Paiporta. Así ha quedado el coche de Antonio. Las imágenes del caos durante la visita de los reyes a Paiporta. Lanzan objetos y fango al rey. Asesinos, le llamaban, ¿no? Claro, tú y tu grupo de personas que te siguen dicen, lo podemos conseguir, te están dando esperanza. Esta es una teoría que da esperanza a los grupos disidentes. Pero claro, a ti te dan esperanza, ¿para qué? Tú ves estas imágenes y dices, ahora sí, ¿eh? Son imágenes muy potentes. La cara de la reina llena de barro, ¿no? Sí. Su escolta con la cara sangrando, ¿no? Total. Como diciendo que podemos seguir, que esto, claro, que podemos seguir. Y tú ves esto y dices, hemos ganado. El pueblo gana aquí, ¿no? Sí. El pueblo gana. Chicos, te invitas a mandar un mensaje por redes sociales y dices, ahora sí, chicos, ahora sí, chicos. Sí. Ahora sí. Pero claro, llega el momento en el que la pirámide se vuelve otra vez a su sitio y te dejan en mal lugar. Y dejan en mal lugar a toda esa disidencia y dicen, pues TV a favor de Sánchez con los supuestos ultraderechistas, ¿no? De Paiporta. Ya te están hablando de que la ultraderecha, que tal. Y la sexta en contra de Iker Jiménez. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Todo el programa de desactivación que hemos hablado antes, pues se lleva a cabo de esta manera. Haciendo al disidente que pierda todo tipo de interés y se sienta con el efecto del patito feo. El efecto del patito feo sugiere que ese disidente, ese disidente que cree en esas ideas, lo que hace es perder el interés hacia todo lo que viene de otro lado. Y se centra en su idea, pero ya no es capaz de compartirla porque nadie le va a creer. Entonces tú te sientes, tú Elena te sientes, pues sola en el desierto, en el ostracismo absoluto del periodismo, ¿no? Y dices, ¿para qué estoy mandando este mensaje si nadie lo está escuchando, no? Claro, esa es la pérdida de interés de la que hemos hablado antes. Y de ello nos habla Walter Lindman, que ganó dos premios Pulitzer y ganó el premio Pulitzer en Public Opinion, que es del 1922. Y él nos propone que el rebaño de los ciudadanos debía ser gobernado por una clase especializada. Efectivamente lo que pasa es que el rebaño de la población está manejado por una clase especializada. Entonces no tenemos nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Y al final lo que intentan conseguir es eliminar al disidente. Llegan y dicen, oye, este de aquí está proclamando una idea que a nosotros no nos gusta y hay que silenciarle. Acaban con el disidente, se lo terminan llevando porque tú no eres igual que los demás. Vamos a la apatía, que esto nos lleva a la apatía, capítulo 5. El capítulo 5. Todo esto nos lleva a la apatía. Porque claro, la apatía es un estado emocional que se caracteriza por falta de motivación, desánimo o pérdida de interés en las cosas que nos rodean. Al final es el... El perro que has puesto con el árbol no roto. Madre mía, qué verdad, eh. Total. Todo esto nos lleva a la apatía porque tú dices, cuando haya un movimiento dentro de dos meses de supuesta disidencia, el disidente que ya se vea fatigado, que ya haya entrado en la apatía, no te va a acompañar. Entonces, los grupos de disidencia son mucho menores. Si antes había 20.000 personas siguiendo ese movimiento, dentro de unos meses, por todo lo que hemos visto, en lugar de 20.000 van a ser 15.000. Así van eliminando esa masa social de esos grupos de disidencia. Probablemente, dentro de dos años habrá 10.000. Probablemente, dentro de 20 años haya 5.000 hasta que eliminen todos esos grupos de disidencia y se convierta esto en el 1984, que tanto sueñan todas estas élites, el mundo feliz, Fannenheit 451, y todos esos movimientos. Entonces, claro, la apatía nos lleva a pensar qué pasa dentro de nosotros, qué está pasando dentro de nosotros. Nosotros, claro, perdemos la incapacidad para la indignación. Tenemos incapacidad para la indignación. Ya no vamos a ser conscientes de lo que es la dignidad, de que nos están meando en la cara y te están diciendo que te está cayendo agua de la gota fría y lo que están haciendo es mearte en la cara. Entonces, esos disidentes pierden esta conciencia sobre lo que les está haciendo el Estado. Lo que hacen es ya eliminarte de lo que es la sociedad. José Ortega y Gasset nos lo demuestra perfectamente en la rebelión de las masas. Cómo nos tratan como si fuéramos hormigas. Buenísimo este libro. A mí me encanta. Yo me lo leeré de la rebelión de masas. Es brutal. Sí, el hombre masa. El hombre masa, eso es. Eso es. Que por cierto, era mason. Ortega y Gasset. Él sabía. Él sabía. Él estaba con las élites. Él sabía lo que estaban haciendo y lo que iban a hacer. Sí, sí. Como tantos otros escritores españoles. O sea, hay muchísimos masones que han escrito verdaderas obras de arte en los libros. Y esta es una de ellas. O sea, nos habla de las masas como algo. O sea, nos describe al hombre actual perfectamente. Y nos dice el hombre actual en este hombre de su tiempo él, conformista que la vida le parece fácil, que se siente en el control de la realidad que lo rodea y no se somete o siente sometido a nada ni a nadie. Es un individuo egoísta y mimado. Un ser cuya máxima preocupación es el mismo. El egocentrismo. Ese egocentrismo. Este también es el hombre del siglo XXI preocupado por las tendencias y las aparencias poco profundo. Es verdad. Es poco profundo y se deja manejar, se deja llevar por toda la masa y por todo el constructo social que hay. Todo el pensamiento de la masa. No es crítico o sea, es egocéntrico, el ego se lo come. Es algo que Ortega se lo describe a la perfección. Y vamos al último. De todas maneras, perdona, sí, ya me deía al último. Es un inciso en esto. Esto también viene de que yo esto lo digo mucho también en mi canal que ya ahondan eso Ernest Juncker o Nietzsche o Kierkegaard o Julius Évola toda esta gente que habla también de cómo la religión es decir, que en este caso matan a Dios, ¿no? El hombre moderno mata a Dios y en su lugar, porque eso ya lo decía Chesterton también, y Tolkien que en su momento ya ves con el Señor de los Anillos lo escenifica todo lo que también está pasando ahora, que al final el estado pasa a ser la nueva religión porque ese hueco se tiene que rellenar de alguna manera, y ese estado que te hace dependiente es tu nuevo Dios, tu nuevo, esa es la secularización de las sociedades, que eso también tiene que ver con este hombre moderno que pierde todo el nivel de trascendencia, y cuando el hombre ya se queda sin Dios y sin trascender, su vida es pues muy anodina y todo esto, por ejemplo, la emboscadura lo perfila muy bien Ernest Juncker. Totalmente, el nihilismo también puede ser de las ramas, pero vamos, lo ha descrito perfectamente, sobre todo Chesterton lo describe perfectamente, o sea, ese hombre que es nada, o sea, que no se siente absolutamente nada, y lo que te quiere hacer el estado ver es que tú no eres nada sin él, tú no eres nada, tú eres dependiente, entonces claro, el estado depende de megacorporaciones, por supuesto que depende de megacorporaciones, pero claro, tu rama más cercana, el brazo más cercano de ese Leviatán que hablábamos el otro día, el brazo más cercano de ese Leviatán es el estado, el estado es el que te va a coger y te va a decir oye, dame tus impuestos, solamente vales para pagar impuestos y lo único que quiero de ti es pagar, que pagues tus impuestos para yo pagar al que tengo más arriba, que son las megacorporaciones, y al final es eso, o sea, somos esclavos de un sistema que está podrido, o sea, pero podrido totalmente. Totalmente, sí, sí, y cada vez hay que trabajar más porque hay que pagar más impuestos y es una rueda y ya no se puede estar, claro, es que es así, la gente es que es esclava, es la nueva esclavitud. Sí, 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 la esclavitud del siglo XXI total, increíble, pero claro, te hacen ver que todo es tan bonito, tienes libertad, puedes ir a, como hemos dicho, a tomarte unas cervezas, a cenar por ahí, pero al final es el 60%, el 55% de tus impuestos, de tu salario, perdón, va a pagar impuestos para que otros vivan y mantener todo, todo, todo este sistema de extracción social. El último capítulo, claro, mientras tanto, todo lo que hemos hablado, para mí, me preguntabas, me preguntabas ayer, oye, pero tiene que haber algo más, ¿no?, detrás de todo esto, ¿no?, detrás de todo lo que ha ocurrido con el tema de la gota fría y demás, para mí, lo que yo conozco y lo que he visto es que, por ejemplo, te están tapando todo lo del tema de Begoña Gómez, ¿no?, te están tapando todo lo de Ábalos, te están tapando, ha servido para tapar todo. Pero, claro, esto no te lo enseñan y es un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo tal, 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 ¿vale?, a fin de posibilitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración en la cobertura de necesidades adicionales de financiación en los programas de atención humanitaria y protección internacional. Es decir, se van a dar mil millones para que sigan viniendo gente de los países de abajo. Estamos hablando de mil millones, 979 millones de euros que están aprobados ya. Estamos hablando de a partir del 2025. Pero esto es lo que dijo Nadia Galviño el otro día que decía que era para reconstruir mejor con resiliencia y por el cambio climático y todo esto. Claro, claro, sí, 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 por supuesto. Mil millones de euros. Mil millones de euros para seguir trayendo de abajo a gente. Claro, todo esto es una agenda, o sea, una agenda brutal. Entonces, claro, yo me pongo a pensar y digo, yo he estado en congresos, he estado en convenciones, he estado dando charlas sobre esto y digo, es que no, no me lo puedo creer. Claro, esto son noticias de este año, de este año, de abril, de mayo, de junio, ¿no? El dorado inmobiliario de los data centers se fija en Málaga. Qué curioso, ¿no? Que se fije en Málaga. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado en Málaga? ¿No? Sí. Data center, centro de datos. Mira, otra. El grupo data rush de Málaga se convertirán en la mayor empresa del sector de centros de datos de Andalucía. Curioso que sea en Málaga, ¿verdad? El interés de los centros de datos por Málaga y Antequera urge la necesidad de más suelo y potencia de red eléctrica, ¿no? Estamos hablando de una noticia del 3 de octubre del 24. Necesitan más suelo, ¿no? Y potencia eléctrica. Madre mía. Nejitz ubicará su data center en vara de Quark, ¿no? Tras el intento fallido en los docs. 21 del 5 del 24. Casualidad de la vida que lo más potente que ha habido ha sido en Quark de Poblet, ¿no? En todos esos sitios, Paiporta, ¿no? Cata Roja. Ah, o sea que está por allí. Claro, claro, claro. Ubicará su data center en vara de Quark. El centro de datos resistente a desastres naturales. Estamos hablando de una noticia del 12 de junio. Y como ya ellos ahí los, como lo saben. Y refrigerado con CO2 que emerge en Valencia. 12 de junio del 24. Pero vamos a ver, perdón, un inciso, ¿por qué tienen que estar en Málaga y Valencia? ¿Por el clima estos data centers lo necesitan? ¿No lo pueden poner en otro sitio que no haya nada? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Hay 300 y pico proyectos de construcción de data center en España. Y otros ciento y pico en Portugal. Claro, la costa, necesitan la costa, necesitan los ríos, necesitan los afluyentes, necesitan los embalses, necesitas todas esas presas que mandan agua. Mira, Xavier Adera, rescata el proyecto de data center en Valencia con 60 millones de inversión. Nos habla también de una ampliación del centro de datos y se consolida como el más grande del este de España en Valencia. Control de datos, el nuevo dorado inmobiliario, hay mucho dinero en marcha aquí, mucho dinero que se necesita invertir. La Diputación de Valencia apoya la instalación en paterna del centro de datos más avanzado de toda España. El disputado mercado de los data center en Valencia que mueve 125 millones de inversión. Claro, tú para instalar estos data center necesitas energía barata porque, claro, todos estos data center se van a utilizar para controlar todos los datos. El mundo va a ser todo datos, absolutamente datos. Todo lo quieren digitalizar, todo va a ser datos. Vas a llevar toda la economía a una economía de datos también. entonces las megacorporaciones, cuanto más datos tengan sobre nosotros, más control van a tener sobre nosotros. La inteligencia artificial que nace de la nada, ¿no? tú has pedido inteligencia artificial, has pedido que te metan inteligencia artificial, te la han metido las megacorporaciones en vena para que tú la uses, tú la alimentes y sea usada de una manera que a lo mejor nosotros no queríamos que nos metieran inteligencia artificial como otras tantas cosas. Claro, pero los data centers necesitan agua, que es su mayor alimento para poder refrigerarlo. Y esto es de Estados Unidos. Solamente en un día se consumen dos millones de litros de agua en Estados Unidos con los data centers. Pero es que en un año son 760.000 millones de litros, son 76 billones de litros de agua. ¿Qué ha pasado en todos estos movimientos de gota fría? Que el agua ha sido esencial, ¿no? Han dicho es que si se hubiera usado el agua para otra cosa pues no se hubieran desbordado las presas, no se hubieran desbordado los pantanos, ¿no? Podríamos haber desaguado, ¿no? Eso es lo que dijeron en un principio la Generalitat Valenciana. Si se hubiera desaguado, entonces, claro, te están dando a entender de que todo ese terreno, ¿no? Sí. Inservible, ¿no? Supuestamente, ya no sirve ese terreno. Va a haber terreno que ha quedado anegado, que ha quedado destruido, que probablemente le den esta solución de centro de datos para decir, oye, que los centros de datos van a crear empleo, los centros de datos van a consumir todo este terreno y necesitamos también usar el agua. Evidentemente. Sí, Elena. Me estoy quedando muerta. O sea, que vamos a tener centro de datos y no naranjas, ni huertas, ni nada. fíjate, es mi suposición. Sí. Te han estado vendiendo el rollo de las energías renovables en España durante 15, 20 años, ¿no? Tú vas para Andalucía por la carretera, ¿no? Y cada vez más, a cada vez más, ves molinos de viento, ¿no? Y ves paneles solares. Y tú dices, pero si esto no le da luz ni a una bombilla, ¿no? Supuestamente. Total. Esto no vale para nada, ¿no? La gran estafa. Sí. Pues a lo mejor tiene un porqué y se va a usar para el tema de los centros de datos. Si tú ya tienes esa infraestructura hecha de energía barata, lo que haces es abaratar esos costes. Claro, llega Microsoft y te pone el centro de datos en Málaga. Llega, por ejemplo, para Antir Technologies y te pone su centro de datos en Valencia. Ya tienen la infraestructura hecha. Pero que necesitan para la energía. Necesitan mucho espacio. Eso son mega naves. Son mega naves. O sea, son mega naves con un montón de metros cuadrados, hectáreas, en los que tienen servidores y almacenan ahí todos los datos. Es una brutalidad. Madre mía. Una brutalidad. España va a ser Blake Runner 2042 total. Cuando va con el avioncito volando, con el coche volando y está todo lleno de paneles solares y todos son centros de datos, vamos, la gente cuando termine el vídeo que vea el tema de los centros de datos para que se dé cuenta de la magnitud. Es una barbaridad. Y España es un sitio ideal para instalarlo. Porque tenemos sol, tenemos agua y tenemos espacio. Y si no tienes espacio, lo creas. No, eso te iba a decir y digo, porque en Málaga es Valencia. Si no tienes espacio, lo creas. Lo creas con un incendio, como ha habido incendios, lo creas con estos desastres naturales que se dejan correr. Y que se dejan de forma deliberada también para que se genere más caos, para que eso parece que ahora... Yo no quiero dar ideas, no quiero dar ideas, pero sí, o sea, yo voy por ese tema, más por ese tema que por otro, porque hay mucho dinero en juego y hay megacorporaciones que ya nos dominan, que probablemente tengan ese poder para decidir si ese terreno es suyo y le digan al Estado esto lo declara zona catastrófica, esto lo declara zona de emergencia nacional o internacional, o yo no sé cómo se llama, pero probablemente ese sea uno de los objetivos, porque hemos visto que los incendios, cuando ha habido un incendio y se ha quemado una gran cantidad de terreno, lo que han hecho es a los dos días o a los dos meses crear un campo eólico o crear un centro de energía solar. Qué fuerte. Esta es la pieza que faltaba, porque yo sabía que esto, digo, vamos a ver, están utilizando el cambio climático, pero esa gente no cree en el cambio climático, es el que van a creer ellos, ellos es una cosa que están promoviendo porque saben que así generan un terror en la gente para hacer algo, pero es que esto cuadra porque faltaba decir pero el que buscan, o sea, sometimiento para el nuevo orden que era lo que yo decía, digo, pero qué orden, hacia dónde, hacia qué, qué quieren. Esto es una de las cosas. El dinero es poder, el dinero es poder y lo único que te da el poder, lo único que te da el control sobre la población es el dinero y cuanto más dinero tengan, cuanto más dinero controlen, cuanto más masa monetaria controlen, pues más poder tendrán y el control de los datos es fundamental. ¿Y qué se manejan en ese centro de datos? ¿Nuestros datos? ¿O qué es lo que es que desconozco el tema? Absolutamente todo, desde tu DNI, cualquier dato, cualquier dato, un hola que le mandes a tu madre, un buenos días, una fotografía que tú le mandes a tu marido, por ejemplo, o sea, cualquier dato que te imagines que está en la red, lo manejan ahí. Entonces, claro, vamos a una sociedad totalmente digitalizada, control biométrico, CBDC para el control monetario, vamos a un control sobre la inteligencia artificial y dicen, claro, la inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo, claro que los va a quitar, si lo que quieren es sustituir al humano por una máquina, o sea, eso es lo único que quieren porque a la máquina, la máquina no te va a pedir un aumento de sueldo, la máquina no te va a pedir, no te va a decir, oye, que estoy de baja, si le sale más rentable darte un dinero, un dinero al mes, un UBI, un Universal Basic Income, una renta básica universal que ya la estaban promoviendo para que tú estés en tu casa y sigas consumiendo sus mismas cosas, si vas a hacer lo mismo, o sea, vas a comprar en los mismos negocios, si al final Amazon, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Amazon, se va a quedar con todo el negocio de toda la mercancía, aquí ya lo tienen repartido entre Alibaba y Amazon, Amazon en el mundo occidental, del mundo, claro, del mundo, o sea, no les va a hacer falta, si ellos reparten un dinero, reparten mil dólares al mes, a cada persona, van a seguir haciendo lo mismo y gastándose el dinero en los mismos sitios, el dinero va a seguir fluyendo y van a seguir incluso teniendo más poder, si BlackRock, por ejemplo, por ponerte el ejemplo de BlackRock, BlackRock no pone un solo euro de su bolsillo, el dinero que ponen es de los inversores, entonces crean productos de la nada para que metan su dinero en esos productos como por ejemplo los ETF y lo que hacen con esos productos es seguir comprando y comprar estados, o sea, tienen más dinero metido en estados que en el propio balance de su fondo de inversión, entonces, claro, si nuestro amigo Pinocho dice que va a hacer algo y BlackRock dice que no lo va a hacer, no lo va a hacer porque te tiran abajo el Estado, pueden ser capaces de tirarte el Estado abajo porque lo controlan todo con nuestro propio dinero porque hemos sido nosotros mismos los que le hemos dado el dinero para invertir y para ganar un rédito económico sobre sus productos, al final te estás autoflagelando tú, o sea, con tu propio dinero. Es increíble, o sea, qué plan más perfecto han creado a lo largo de, vamos, desde que se hundió el Titanic que mandaron allí a que se hundieran para que la Reserva Federal la Reserva Federal no se pudiera, bueno, se hiciera, quiero decir. Y lo que te quería comentar, a ver Héctor, porque es que esto me ha dejado en shock absoluto e entiendo que ahora la audiencia también cuando vea este programa y que podemos hacer porque es que esto, a ver, lo estamos financiando nosotros mismos nuestros suicidios, por lo que vemos. Todo esto se va a convertir en Blade Runner y es verdad que lo estamos viendo y es terrorífico y es que se está viendo, se está viendo, no es algo, esto ya lo empezamos a ver con la inteligencia artificial, ya lo empezamos a ver con el aislamiento, con esta dependencia del Estado, con esto que han hecho, porque yo lo que digo, vamos a ver, se creen impunes, parece que puedes hacer, es que son impunes, es lo que tú dices, por la apatía, aplastan al disidente, vale, pero ¿hay algún tipo de salida de esto? Donald Trump ahora, Bukele, Milley, decían Donald Trump en el norte, Bukele en el centro, Milley en el sur, porque además este canal lo siguen muchos hispanoamericanos, que viven en Estados Unidos, muchísimos, la gran mayoría de hecho, allí parece que se ha abierto, o por lo menos dice Trump que va a drenar el pantano, que lo va a limpiar, está esto montado, porque yo pienso, digo, estos son muy pocos, estos son unos pocos hombres, el otro día decía Bukele, si nosotros hemos conseguido tener salvadores porque nos han apoyado, porque han respaldado toda nuestra estrategia, el pueblo, la gente, todo el mundo, si no, no se consigue, ¿no? Entonces, a mí, ahora, como está de Estados Unidos, que para mí es Estados destruidos de América, que lo levante Donald Trump, es que va a tener ahí, y además se la van a montar, porque esto es un entramado montado desde primeros del 20, si es que lo estamos viendo, esta ingeniería social, este divestay internacional, está por encima de dos, tres líderes, ¿verdad? que ahora mismo Donald Trump es el principal, ¿no? del país más, la potencia del mundo, sigue siendo Estados Unidos, pero, ¿va a poder? ¿Somos nosotros? ¿Cómo nos protegemos? ¿Se nos van a quitar el efectivo? ¿Tiramos el móvil por la ventana? ¿Para que no nos controlen? Yo ya no sé, ¿qué se puede hacer? ¿Nos volvemos a Amish? Sí, total, total. No sé, ¿cuál sería? Aunque, yo sé que tampoco, que a ver, que tú planteas esto, pero por dar un poquito, tú sabes, de esperanza en el final de este programa, ¿no? De cómo protegernos y qué se puede hacer. No, siempre esperanza, o sea, el pueblo salva al pueblo, ¿no? Como decíamos al principio. Yo tengo dos, yo tengo dos, vamos, yo manejo en mi cabeza, no es que tenga la razón, nadie tiene la verdad, el propio Estado no tiene la verdad, o sea, pero yo manejo dos, o sea, que esto salga para adelante, lo del tema de Trump, Milley, Bukele y todos estos procesos libertarios, junto con Vladimir en Rusia y que todo esto acabe con el, con todo el walkismo y acabe con todos estos movimientos. Como bien decía Putin el otro día, creo que era en Kazán o, no recuerdo la ciudad, decía que el nuevo orden mundial, el New World Order, estaba empezando, estaba resurgiendo, estaba empezando a crearse con la victoria de Donald Trump. Creo que esto es una lucha de dos facciones. ¿En serio? Sí. El nuevo orden con Donald Trump. Sí, sí, sí. Pero un nuevo orden, un nuevo orden bueno, de lo bueno. Sí, supuestamente bueno, claro. Ah, vale, de lo bueno, porque yo escucho nuevo orden y me entra el pánico. Vale, el nuevo orden, ok, sí, como que ya estaba el walkismo agotado, ¿no? La vía esta la han agotado. Pero espero, por Dios, que no sea, que el divestay ahora utilice la vía de Trump, que esto es esta jota, ¿eh? Claro, ese es el, a ver que, a ver, a ver a quién le ha rezado Donald Trump y a ver con quién ha llegado a acuerdos Donald Trump para llegar al poder y para volver a ser presidente y demás. Mi opción es... Yo creo que él ha tenido un respaldo enorme de la gente. O sea, yo creo que ahí la gente está muy harta, es que han llegado unos niveles en Estados Unidos que, y de todas maneras, parten de una base que no tenemos en España, porque en España estamos en un agujero socialista y ahí en Estados Unidos al final son más libertarios, aunque han intentado ganar terreno, pero tienen una base muy fuerte. Yo creo que esta base ha resurgido, no han podido con ella. Y en Hispanoamérica para mí lo que tiene es la cristiandad y la religión, que eso también nos ha ayudado muchísimo. Claro, pero nosotros nos han destruido. O sea, España ahora mismo es increíble, nadie cree en Dios, todo el mundo es ateo, aquí es el relativismo moral, esto es el escenario perfecto de la distopía. Totalmente, totalmente. Mi opción es va a gobernar Trump, puede llegar un momento en el que digan habéis visto, llegue una gran crisis o llegue algún gran evento que tire todo abajo y digan habéis visto como las políticas libertarias no valen para absolutamente nada. Que le preparen algo. Eso es, habéis visto como no vale para nada todas estas políticas que infundían el wokeismo, el no cambio climático, el comerás 300 kilos de carne al año. Habéis visto como todas estas políticas no valen porque han tirado el mundo abajo, se ha venido todo abajo por esas políticas. y al final el deep state o quien esté arriba diga pues es el momento de impulsar una dictadura socialista a nivel mundial. Que es lo que quieren en realidad. Lo hemos visto en libros, lo hemos visto aquí, lo vemos aquí, lo vemos en libros como 1984, como Rebellión en la Granja, como en todos esos libros sale ese discurso. No valen para nada esas políticas. Entonces, es una de mis opciones. La otra opción es la positiva y la que todo es de color de rosa durante cuatro años o durante ocho y a vivir la vida y la bolsa para arriba y todo bien, se acaban la cultura woke y demás, el cambio climático no existe, pero es la positiva, pero claro, entra dentro del razonamiento. No sé, como la época de Reagan de los 80, de Cindy Lauper y de Madonna y de todo esto en el momento cuando todo era más inocente, más sano. ¿Será que lo dejan? Porque también parece que vamos a darle un respiro a la gente. Yo veo la película de los Goonies que le encanta a mi hijo y digo es que si volvieran estos tiempos sería la bomba. Los chavales con las bicicletas, buscándose sus aventuras, todo era momentos sanos de amistad, pero claro. Era honesto, honesto, sincero, yo siempre digo que eran tiempos sinceros. Sí, eso ya se acabó. Entonces, para terminar, yo creo que darte las gracias. Darte las gracias a ti y a todos sus suscriptores. Bueno, gracias a ti, por favor, por esta exposición magistral que nos has dejado. Yo creo que esto, vamos, está para, yo lo enmarcaría si esto fuera un cuadro y lo tendría ahí para ponérselo a mi hija si entendía a la pobre que todavía no entiende y esperemos, por Dios, que se dé eso que dicen, esos tiempos que estamos en una diatriba, esto lo hablan mucho, estamos en una diatriba, así que vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? con si hacia el lado correcto o el lado oscuro de la fuerza, la guerra de las balancias. Sí, total, total. Bueno, pues muchísimas gracias de ver a Héctor y, bueno, pues, ¿dónde te pueden encontrar? En el hilo rojo, recordamos, también en el canal de Solo Clima donde haces análisis los domingos en directo. Gracias por haber estado en el canal y, bueno, cualquier cosa que me digan mis seguidores, pues les remeteré a ti y a tus redes sociales que las pondré también aquí en el programa. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Un placer.